Hay momentos de la vida que nunca se olvidan. Me gusta acordarme de cuando era muy pequeña y venía de viaje con mi familia. Recuerdo despertar muy temprano y sentir cómo me hervía la sangre de emoción. Sabía que nos esperaba una aventura. Nuevas experiencias, llenas de sabores y colores. Sin darme cuenta, aprendí a disfrutar la vida. Y admirar la naturaleza. Apreciar desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y por eso, al igual que las ballenas, todos los años volvemos. Rincón de Guayabitos. Es para siempre. Erika Abundes, Roxana Jiménez, Gaby Esparza, Luisa Chevarría, Ángela Cano, Estefanía Sepúlveda, Mari Carmen Raya, Alejandra Casa, Sofía Vera, Ale Olvera, Celina Díaz Velázquez y Alejandra Acosta. Bienvenidas a disfrutar este gran caladero femenil. Deseándoles la mejor de las suertes. Y bueno, pues vamos a iniciar este gran caladero. Cuarenta grandes exponentes de la doma y de la rienda mexicana. Así es, Caporal, amigos, Ramón. Vamos a disfrutar de la belleza pura de la mujer mexicana. Una cosa yo aseguro, y en eso sí no les fallo, más hermoso que una mujer, no más una mujer de a caballo. Y con ese preángulo vamos a recibir a cada una de las integrantes de este caladero femenil. Agradecemos la presencia de nuestra dama caporal, María Isabel Aceves, Marisa Aceves. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Marisa, reina y soberana de la Federación Mexicana de Charrería. Bueno, pues también tenemos el gusto y el placer de estar compartiendo los micrófonos con una muy bella dama del Estado de Jalisco, Rocío Díaz. Que nos va a estar acompañando en este gran caladero. Parte fundamental de hablar con una dama, pues es conocer todos los aspectos. Y Rocío tiene bastante información, pero esto acompañado del ritmo de banda. Gracias, muchachos. Ustedes saben que hay que tocar hasta que la fiesta termine. Buenas noches, Rocío. Adelante en este gran caladero. Caporal, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar formando parte de este gran grupo de locutores aquí en su casa, Rancho El Pitallo. Vamos a dar inicio a este gran caladero. Ya vimos el desfile de estas 40 damas bien montadas y bien ataviadas. Algunas con sus trajes de adelitas y otras con sus trajes de charra. Y bueno, pues vamos a esperar que nos den la venia para dar inicio en esta noche. Muchachos de la banda, son amables de algún zonecito, alguna música alegre que esté en su repertorio para seguir disfrutando de esta fiesta. Muchas gracias, Rocío. Precisamente es donde queremos que tú nos ayudes mucho. Tú que conoces de los adornos, los tipos de bordados, los enseres que utilizan nuestras mujeres de a caballo. Es ahí donde queremos que nos apoyes a descifrar cómo es que viene ataviada cada una de las participantes de este caladero. Así es, Valdemar. Pues vamos a estar aquí pasándonos el micrófono, porque estamos viendo ya que va a entrar María Malo, quien va a abrir este gran caladero en este torneo del millón. Bien acompañada, bien acompañada por la caporala, Marisita, Marisa Aceves. Y ahí vemos ya cómo María alegra su caballo, ella gran representante de la dama Charra, reina de la Federación Mexicana de Charrería en el cuatrienio pasado. Y bueno, pues cedo los micrófonos a todos ustedes. Inicia tiempo para desprender. Ya vemos a la distancia cero a María Malo, quien trata de apaciguar su caballo. Tranquilo, amigo mío, pues si la sangre me hierve igual que a ti. Se desprende la carrera, levanta los solanes al vuelo, con mucha velocidad, mucha determinación, alegrando a su cabalgadura para después asentarlo de esta forma, levantar buena polvadera, producto de la fricción de las patas de las herraduras de su caballo. En la suave arena, el rectángulo central, el lienzo Charro de Rancho El Pitallo. Invitamos a que se preparen Marifer Color y Jimena Velasco. Marifer Color y después Jimena Velasco, en preparación después de esta cara. La cara tiene un motivo de descalificación, utilizar las dos manos para cambiarse de rectángulo. Saludando, agradeciendo la atención, lamentablemente aquí escuchamos la indicación de los jueces. No hay aplicación de adicionales por dicha razón. Se va a tener que alisar el terreno, se van a tener que igualar las condiciones. Y nos vamos con la siguiente caladora. Comentábamos que deberían de prepararse Marifer Color y también Jimena Velasco. Bueno, pues Marifer Color, que viene desde el estado de Michoacán, una joven con mucha experiencia allá, obviamente muy bien cobijada por su padre, don Jerónimo Color, que tienen muchísima experiencia en esto de mover los caballos. Vamos a ver cuál es la suerte que le depara en esta noche a Marifer. Con una estampa espectacular, con este traje de Adelita, con esa combinación de los bordados del rojo, que viene cayendo desde los hombros hasta la cintura, en este fondo de color azul, con el que adorna su marcha hacia el final del partidero. Y con ese buen caballo, Pinto, gobernador. Cero de la cala, utilizar las dos manos. Bueno, pues observamos la aplicación de la carrera fuerte y determinante, ingresando al rectángulo central, llamando a su cabalgadura, recorriendo buena distancia y desde luego levantando el aplauso y la admiración de todos nosotros. Pues vamos a ver el turno, Valdemar, de Jimena Velasco. Una jovencita con muchísima escuela, una experiencia que tiene esta pequeña, muy corta en edad, pero sin embargo con un gran camino recorrido, una evolución deportiva espectacular. Ahora la vemos en individual, sin embargo ella forma parte de la Escaramuza Charra de Chiapas, una de las escaramuzas escuelas más importantes en el país. Ellas provienen de allá del sureste mexicano, con todos los galardones en las diferentes categorías, desde la infantil A hasta la categoría libre. Otra de las cuestiones que siempre hace la diferencia con Jimena, aparte de su excelente monta y de su técnica, es que siempre ella viene portando vestidos de Adelita perfectamente bordados con el tradicional artesanía de allá del estado de Chiapas. Inicia tiempo para desprender. Allá vemos ya a Jimenita, seria, bien concentrada, pidiéndole a Dios que la acompañe en esta noche. Se le pone determinación y velocidad, vamos a ver a qué le apuesta esta muchachita. Por realidad ya no me comentaban, pero ahora arriesgando el todo por el todo, llamando su cabalgadura y aprovechando las características inmejorables de este rectángulo central, que desde el día de ayer nos permitió apreciar muchas muy buenas puntas. El reflejo es las calificaciones de los caballeros que ya lograron su pase a la final con grandes, grandes puntuaciones, rebasando los 40 puntos, rebasando los 43, los que lograron su pase a la final. Ahora en el ramo femenil también hemos observado buena presentación de punta raya y determinan los jueces cuál es el lado que van a medir. Si es la marca dejada por la pata derecha del caballo, al parecer es esta la que consideran tiene una mayor distancia y es la que están midiendo. Gracias a los hombres de pantalón engrecado que auxilian en esta medición y en breves instantes nos dan a conocer cuántos metros y en cuántos tiempos. Este momento lo está aprovechando Jimena. La punta está en tres tiempos, la longitud 15 metros. 15 metros en tres tiempos, ahora Jimena lo aprovechaba el espacio para dejar que su cabalgadura tomara un respiro. Pero miren qué elegante se aprecia, cómo se levantan los solanes al vuelo producto de la velocidad y mucha inercia por la fuerza de este ejemplar en los lados enteros. Parecieran cohetes de la fea de mi pueblo, el castillo, que reparte colores en todas direcciones. Después de presentar el primero de los lados, la concentración pura. Esta muchachita para después volver a levantar el brío, el brío de esta cabalgadura que es como chispa en la hierba seca, de inmediato se enciende y así también va solventando el siguiente de los lados enteros. Siempre va a causar gran admiración el reconocimiento por lo menos de parte de un servidor por la manera en la que montan nuestras mujeres sobre la silla albarda. Una silla que si bien es cierta es de diseño europeo, en México ha encontrado tonalidad propia por la gran cantidad de adornos, de bordados, chumeteados, depilados, entintados y piteados que puede acomodar el talabartero mexicano. Un caballo e inclusive sobradito de fuerza al momento. Cero de la cala por repetir, el medio derecho, dos de infracción. Desfapar, abrir el hocico. Mi tordillo anda perdido por tu yegua palomina y yo por tu dulce boca que ya probé, ya probé y me fascina. Vámonos con la siguiente participante en este caladero femenil. En turno, Gaby Esparza. Y para que se vaya preparando, Arubi Chávez. Arubi Chávez preparándose. Vámonos con la oportunidad para Gaby Esparza llevando la rienda de Halcón. Una mujer que se presenta hermosamente ataviada en el traje de Dama Charra. A este rectángulo principal para saludar a la usanza Charra. En este caladero femenil de la séptima edición del torneo del millón. Bueno, pues Gaby, también una mujer con mucha experiencia. Ya ella viene portando el traje de Charra. Ahí la estamos viendo. Una forma de traer la falda de este traje de Charra es exactamente con esa botonadura. Después se abre para dar la amplitud necesaria para montar correctamente en Albarda. Ahí la vemos muy bien combinada. Gran experiencia que tiene Gaby. Y la vemos en ese momento venirse desde el fondo del partidero. Hablándole perfectamente a su cabalgadura y bajándole la vara del lado derecho. Bueno, vamos a ir presentando el movimiento de punta a la encargada. Nada más y nada menos que Gaby esparza con la rienda de halcón. Ahora a la labor de los jueces. Vimos el momento exacto donde pasa rozando una de las líneas laterales del rectángulo principal. A escasos. A ojo de buen cubero. Serán unos 10 centímetros. Pero así salvaguardando ese movimiento de punta. Gaby esparza con la rienda de halcón. En ese caladero femenino. La punta a 19 metros en dos tiempos. Donde ya nos estaba dando una observación, un parámetro. Y los detalles del excelente porte y vestimenta que nos presenta Gaby esparza. Con esta rienda bien llevada de halcón. Ejemplares que se presentan el día de hoy. La última nochecita de la séptima edición del torneo del millón. Ahora ubicándose en el rectángulo adecente. Mis estimados amigos, aquí viene lo dificultoso. Aquí viene lo peligroso. Aquí viene el detalle interesante. Donde sabemos que para realizar los movimientos de los lados izquierdos, lados derechos. Es muy necesario el movimiento de la escuela. Sin embargo, la dama charra, alguien montada en mujeriegas. Bueno, pues se le dificultará uno de los lados. Ahí vemos cómo va llevando ya ese trabajo a la rienda. Debe de ser un ejemplar que conozca perfectamente bien ese movimiento a la rienda. de quien lleva la mano guía. Nuevamente dándole ahí el respiro para acomodarse a buen terreno. Gaby esparza. Con este ejemplar de nombre halcón. Allá posicionarse seguramente con esas horas y horas de trabajo, horas y horas de empeño. Para ahora trabajar con el presidente de los lados completos. Saludando desde estos micrófonos también a una mujer que por más de 16 años fue partícipe en distintos congresos y campeonatos nacionales charros. Nada más y nada menos que Marianita Azuela, que nos está acompañando. Bienvenida, Mariana Azuela, orgullo queretano. También acompañada por su señor marido, el buen Manolo Santana. Así dándole el acomodo bien y bonito. Gaby esparza, su ejemplar. Dándole la tranquilidad, recordándoles que bajo convocatoria, bueno, pues está marcado que todas y cada una de las calas llevarán música de fondo. La música de banda que suena y suena allá en el Palomar de Rancho El Pitallo. Así es que deben de ser cuacos, ejemplares, equinos, muy prestos a realizar los movimientos independientemente de los sonidos que se estén desarrollando dentro de acá del graderío y con la música de fondo. Hacer mención, Ramoncito, qué tan importante es el apoyo de la vara. Como estamos viendo, obviamente, el montar a mujeriegas, te quita el apoyo al montar a orcajadas de las dos piernas al tener solamente una arción. Así es que el apoyo de la vara es básico para las damas que están haciendo y presentando las calas completas. Es totalmente primordial, es bastante, bastante importante el apoyo de la vara. Así como lo comentas, mi estimada Rocío Díaz, ese movimiento para presentarlo al no poseer la espuela de ese lado. Bueno, pues con la vara será el apoyo, será la ayuda para presentar esos movimientos, los medios lados, los de 180 grados. Una vez que ha cumplido con el objetivo, ahora nuevamente a reincorporarse al retorno principal. Dale esta cala, mis estimados amigos, que está elevando las emociones. Bien llevada por Gaby Esparza con la rienda de halcón. Y para que se vaya preparando, Arubi Chávez. Arubi Chávez ya en fila. Y de igual manera también, Mari Carmen Raya. Arubi Chávez que nos presentará a Bayo, Mari Carmen Raya a Hormiga. Así se va enfilando Gaby Esparza. Al fondo del partidero para una vez que ha cumplido con el objetivo, ahora regresar. Devolviéndole con esas palmaditas al pescuezo el agradecimiento a su noble y ejemplar Equino. Su mejor amigo. Mis estimados amigos, creo que es el momento de recibirla con ese aplauso fuerte y bonito. A la encargada, Gaby Esparza, llevando la rienda de halcón. Vamos a escuchar la calificación que bajo reglamento le otorgan los señores jueces. La calificación de la cala inicia con 20 puntos. Los adicionales, 15 de la punta, 2 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo. En infracciones, 4 puntos por no desprender después de los 20 metros. La cabalgadura abre el hocico, gorbetea, rabea, se inquieta y no se eje en línea recta. 35 puntos de la cala. Bueno, muy buenos a la causa para Gaby Esparza con la rienda de halcón. Nos vamos ahora con la oportunidad para Arubi Chávez con la rienda de baño. Así es, Arubi que viene representando a la dama charra de los Estados Unidos. La hemos visto ya en diferentes campeonatos. Siempre presente, bien montada, utilizando en este día un traje de Adelita rematado en un holán completamente elaborado en guipiur blanco. Haciendo una combinación perfecta con su traje color turquesa. Ya la vemos ahí acomodándose. Y bueno, pues ella viene montando al baño. Vamos a ver qué tal le va Arubi en esta noche. Inicia tiempo para desprender. ¿Qué importancia Ramoncito tiene el que te sientas cómoda, bien acomodada, la albarda, bien revisado el cincho para evitar cualquier accidente? Efectivamente la buena posición, el buen acomodo y que todo esté puesto a la estatura para trabajar. Arubi Chávez con baño, que se acomoda y vámonos. Ahí presentándonos este movimiento de punta, Arubi Chávez. Con su ejemplar equino, el baño. Para que ahora sea la cuestión de los señores jueces, el verificativo en ese movimiento de punta. Donde bueno, pero también los señores jueces deben de tener ahí la perfecta sincronización y el perfecto conocimiento de cuando es la marca de las patas traseras y la marca de las manos delanteras. Poder diferenciar esos movimientos que quedan marcados en el rectángulo cuando es posicionado uno y otro. A prepararse por favor, Maricarmen Raya. Maricarmen Raya en la imaginaria. La punta está en dos tiempos, la longitud 17 metros. Muy buenos a la causa para Arubi Chávez. Con la rienda de baño. Para ahora trabajar con los lados completos, los de 360 grados. Iniciando ese movimiento con el trabajo preciso y correcto. La bonita mano de la rienda. Mano guía, mano excelsa. Mano que lleva de manera formidable ese trabajo en su cabalgadura, en su rienda charra. Para darle ahora el respiro, el acomodo y poder llevar a buen puerto esta suerte de la cala. Vean nada más, mis estimados amigos. Ese trabajo excelente que nos está presentando Arubi Chávez, con su ejemplar El Vallo. Ahora presentar esos medios lados, escuchándose. Ahí las emociones. Vean qué bonito, mis estimados amigos. Arubi Chávez. Que pone todo el ímpetu, todo el corazón, toda la energía para presentarnos ahora el segundo de los medios lados. Ahora complementarlo. Emociones a flor de piel. Y húbole, compadre. Así realizando esos movimientos. Arubi Chávez. Para ahora presentarnos el movimiento de ceja. Y que se vaya preparando Mari Carmen Raya. Con la rienda de hormiga. Acompañándonos. Como esto ya es una tradición, mis estimados amigos. El torneo del millón. Trayendo también a personalidades, a compañeros charros y compañeras charras. De otras latitudes de la República Mexicana. Ella acompañándonos desde Denver, Colorado. Larga la travesía, largo el camino. Pero llegando a esta séptima edición del torneo del millón. Bienvenida. Arubi Chávez. Desde Denver, Colorado. Y ya viene de regreso para presentarnos, para entregarnos esta cala. Mis estimados amigos. Es momento de recibirla con ese aplauso fuerte y bonito. Arubi Chávez. Arubi Chávez. Con mayo. Bien presentada esta cala. Y bienvenida a tu tierra, a México. Muy bonita la presentación de Arubi Chávez. Con toda la cala. Calificación de la cala. Veinte puntos más los adicionales que son. Trece de la punta. Tres del lado derecho. Dos del lado izquierdo. Dos del medio derecho. Y uno del medio izquierdo. En infracciones. Uno de despapar. Uno de abrir los hijos. Uno de no cejar en línea recta. Treinta y ocho puntos de la cala. Muy bonita la cala que nos ha presentado Arubi Chávez. Bien cobijada por esa porra que está ahí arriba con toda la familia. Y bueno pues Marisa. Marisa Primera está acompañando como caporala a Mari Carmen. Mari Carmen Raya. Una mujer también con mucha experiencia. La hemos visto en varios caladeros. Ella viene hoy portando el traje de charra. Haciendo la combinación con su falda de casimir. Y la chaquetilla de gamusa. Haciendo juego con su corbata. Y con su ceñidor en color rojo sangre. Vamos a ver. ¿Qué tal le va Mari Carmen? De gran tradición esta familia Raya. Esperemos que le vaya muy bien en el día de hoy en este gran caladero femenil. Vámonos así con la oportunidad. Mari Carmen Raya con la rienda de hormiga. De esta manera le desprende esa carrera, esa velocidad. Vean nada más el movimiento mis estimados amigos. Y vámonos así presentándonos el movimiento de punta. Mari Carmen Raya con la rienda de hormiga. En este caladero femenil. En la séptima edición del torneo del millón. Ahora la labor de los señores jueces. Y todo parece indicar. Vamos a escucharlos. La punta está en un tiempo. La longitud 20 metros. ¡Qué hubo le! Ahí está el porqué de la emoción. Mientras tanto la magia de la repetición. Viendo cómo va ubicando de manera excepcional esos cuartos traseros. Bien llevados a la rienda por esa mano gentil. Con la suavidad de ese movimiento de mano por Mari Carmen Raya. Con esta rienda de hormiga ahora trabajando. Vean nada más señoras y señores. Estos lados completos. Los de 360 grados. Con ese porte y gallardía de nuestra mujer mexicana. De la belleza de nuestra nación. El multicolorido presente hoy. Aquí en Rancho El Pitallo. Una vez que le ha dado la pausa. Inmediatamente iniciando ahora con el siguiente de los lados. Los de 360 grados. Mari Carmen Raya. Bueno pues buscando emular. Lo realizado la noche y madrugada del día de hoy por su hermano. Que precisamente la noche de anoche y madrugada de hoy. También vimos a Mari Carmen Raya. Echándole porras a su hermano. Seguramente aquí está Cuco Raya. Ahora echándole porras a su hermano. Mari Carmen Raya. Ahora presentando esos medios lados. Los de 180 grados. Cumpliendo de manera fenomenal con esa rienda de hormiga. Precisamente el nombre derivado a la capa o el pelaje. Al color. Este ejemplar. Dándole así la pausa para hablarle con Navara. Y vean nada más. Qué bonito mis estimados amigos. Acompañándose de manera excepcional. Mari Carmen Raya. Este binomio perfecto. Agradeciéndole con las palmadas al pescueso. Para ahora nuevamente reincorporarse al rectángulo principal. Y presentarnos la ceja de su cabalgadura. Hasta la imaginaria marcada de los 50 metros. En esta suerte de emoción. En esta suerte. De algarabía. Y qué mejor. Poderlo disfrutar dentro de la charrería. Con la mujer que llena mi corazón de alegría. Ahí la va enfilando. Hasta esa imaginaria. Y una vez que ha cumplido con el objetivo. Ahora regresar. A paso camino. El de las grandes distancias. Mis estimados amigos. Al momento que se adentre al rectángulo principal. Es el momento adecuado. De brindarle. Ese aplauso fuerte y bonito. Mari Carmen Raya. Con la rienda de hormiga. Y bueno mientras esperamos. La calificación de la cala. Veinte puntos más los adicionales que son. Diecisiete en la punta. Dos del lado derecho. Dos del lado izquierdo. Uno del medio derecho. Y dos del medio izquierdo. Las infracciones. Uno de desfapar. Uno de rabiar. Uno de abrir el hocico. Y uno de no cejar en línea recta. Cuarenta puntos de la cala. Estupenda presentación. De Mari Carmen Raya. Ya se los adelantábamos. Una mujer con muchísima experiencia. Y bueno pues muy bien cobijada obviamente por Cuco su hermano. Y nos vamos ya hasta el estado de Nayarit. Porque vamos a recibir en este momento. A Luisa Echavarría. Esta jovencita que orgullosamente porta generalmente dentro de sus trajes de Adelita. La artesanía hecha por los huicholes allá en su tierra natal. Ahora le estamos viendo portando un vestido en color negro. Lleno de bordados multicolores. De esas flores huicholas hechas en Shakira. Y bueno pues ella ha decidido utilizar por dentro el traje de Adelita. Es libre para cada una de las participantes. Si ellas prefieren montar sentadas sobre las faldillas. O con el vestido abierto. Como lo vimos en el caso de Marifer Color. Quien fue la segunda de las participantes de este gran caladero. Y bueno pues hay que decir que es muy importante acostumbrar a las cabalgaduras. Al roce y al sonido de las faldillas recién almidiodonadas. Porque muchas veces estos sonidos. Inicia tiempo para desprender. Le son un distractor para las cabalgaduras. Así es que bueno pues seguramente ella ha invertido muchísimo tiempo para entrenar a su cuaco. Y venirse de esa forma. Acá tenemos a Luis Achavarría. Hablando a Alemanems así en el movimiento de punta. Un ejemplar que todavía estuvo hecho a la rienda. Por Don Lorenzo Ríos López. Don Lencho Ríos. Uno de sus ejemplares consentidos. El famoso M&M's. Y bueno pues ya hacía mención Rocío. El hermoso vestido que portan esta noche. Toda una bella dama a caballo. Una hermosa albarda trabajada en pita. Con cantinas. El pecho pretal también bordado elegantemente. El M&M's con esa genética seguramente de coronel Smoking. La punta es en un tiempo. La longitud 14 metros. Y la mancha blanca en la cabeza. Girando 360 grados. Dándole gusto al gusto. Vean nomás con qué fuerza. ¡Qué bonito! Vuelve a tomar el centro. Y vámonos con el siguiente de los lados. Ahora por el izquierdo. Girando, girando, girando. Volando los solanes. Dándole gusto al gusto. Bonito ejemplar. El M&M's. Y ya hacía mención todavía. Hecho a la rienda. Por don Lorenzo Ríos López. Equipo Familia Ríos. Acomodando sobre esa línea para mostrar así los medios lados de la cabalgadura. Un hermoso sombrero bordado en la copa y el ribete. Resaltando la elegancia, la belleza de las damas a caballo. ¡Qué bonito movimiento rápidamente devolviendo al punto inicial! La reina y soberana de Rancho el Quevedeño. Para llevar así en el movimiento de la ceja. Y ahora regresar al paso sosegado. Prepárese, por favor, Adriana Arredondo, el número ocho. Y en la imaginaria, Blanca Maldonado, montando la pintita, número nueve. Saluda al respetable y venga la ovación calurosa para Luisa Chavarría. Montando a M&M's. La calificación de la cala. Veinte puntos más los adicionales. Once de la punta. Dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Las infracciones. Cuatro por no desprender después de los veinte metros. Uno de cachetear en la punta. La cabalgadura abre el hocico, despapa, cenjeta y no se deja en línea recta. Veintiséis puntos de la cala. Bueno, pues así las cuestiones cuando ya se prepara. Adriana Arredondo. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Ya está lista nuestra caporal Marisa Aceves. Adelante, Adriana Arredondo. Vemos ya como en este momento hace su aparición Adriana Arredondo. Ella viene portando un traje de charra. ¿Cuál es la diferencia entre montar con un traje de charra y un traje de Adelita? Bueno, el traje de charra puede parecer un poco más cómodo. Sin embargo, ahí se nota perfectamente la técnica y la buena monta de la Amazona. ¿Por qué? Porque estás mostrando exactamente cuál es tu asiento. Obviamente, ustedes la ven con esta falda característica. Siempre debe de portar debajo un pantalón del mismo material, del mismo casimir del que está hecho su traje. Y bueno, pues ahí la estamos viendo. Hay gente que prefiere montar de charras. Así están bien acostumbradas. Y hay que cuidar mucho que la falda no se deslice hacia arriba al momento del roce. Así es que hay que mantener una excelente monta, un excelente asiento. Inicia tiempo para desprender. Para así mostrar esa técnica, que poco a poco ha ido evolucionando. Antes veíamos cómo la mujer solamente jalaba la rienda, hacía los paros mucho más violentos. Sin embargo, ahora se ha hecho toda una escuela, se ha hecho toda una tradición. Cada vez se ve evolucionando mucho más. Ahora vemos cómo se le llama solamente, suavemente llamando a sus cabalgaduras. Y bueno, pues ya desprende desde allá Adriana Redondo. Vamos a ver la punta. Agarrenla que se va con todo y todo. Hermoso corcel el que monta en la capa de los valles, un vallo palomino. Aquellos destellos que emanan de la corbata charra. El hermoso atuendo de charra. Pino sombrero galoneado. Bordado en la copa el galón francés. Herencia precisamente mi balde de aquellos lejanos territorios franceses. La punta está en tres tiempos, la longitud 18 metros. Y entre más larga la cinta, más largos los aplausos. Prepárese por favor, Blanca Maldonado, llevando la rienda de Pintita. Prepárese por favor. Adriana Redondo hablándole a la cabalgadura con mucha seguridad. Se vuelve a acomodar al rectángulo alterno sobre esa línea que sirve como apoyo para arrancar ahora por el siguiente de los lados completos. Hablándole bonito. Girando, girando, girando. Vea usted nada más con qué elegancia, con qué sutileza. Dándole un respiro a la cabalgadura. Y cuando ella lo crea pertinente mostrar sus medios lados. Así abriendo por el primero. Le da un respiro, lo vuelve a acomodar. Un ejemplar que a la distancia, bueno, pues bastante morfología física. La morfología de la raza cuarto de milla. Acomodándose con la ayuda que es la vara. ¡Vámonos! Le sobra vuelo y le falta espacio, sí, señor. Así cerrando. Adriana Redondo. Toma el centro para llevar la ceja. ¡Vámonos! Así regresando al paso sosegado Y no nos resta más Que brindarle un aplauso fuerte y bonito A Adriana Arredondo Montando este hermoso corcel Hermosa sonrisa Y cumpliendo el cometido La calificación de la cala 20 puntos más los adicionales 13 de la punta, 3 del lado derecho Uno del medio derecho Y uno del medio izquierdo Las infracciones Uno de cachetear en la punta Uno de rabiar Uno de injetarse Dos de desplazarse en el lado izquierdo Uno de abrir los hijos Y uno de no dejar en línea recta 31 puntos de la cala Bueno, pues ya estamos dando la bienvenida a Blanca Maldonado Ella es la soberana de la unión de asociaciones de este bello estado de Querétaro Que es este estado en donde Rancho El Pitallo abre sus puertas Aquí está la hija de Cacho Con toda la escuela Inicia tiempo para desprender De su padre Desde allá Desde esa tradicional metropolitana de Charros Y ella decide venirse rápido Bien montada Bien presentada Bien presentada Y seguramente bien cobijada Tanto por Cacho como por Ivón Su mamá Y bueno, pues esta es la presentación de la soberana De la unión de asociaciones del estado de Querétaro Y nos vamos Con una de las representantes más reconocidas a nivel nacional en esto de los caladeros Y no solamente por su nivel deportivo Sino también por el estilo y el diseño que ella da a cada uno de sus atavíos Ella siempre se presenta montada y portando el traje de charra Siempre nos regala un diseño muy especial Bordados espectaculares Combinaciones de color Los sombreros perfectamente galoneados Y una sonrisa que es inconfundible Ahí la estamos viendo con esa personalidad que la caracteriza Estamos hablando de Erika Abundes Se va hasta el fondo del partidero montando a la primera dama Y bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes Una mujer que ha dedicado mucho tiempo durante varios años a mejorar su técnica Y bien Bien cobijada por los expertos en esto de las calas de caballo Vamos a ver la actuación de Erika Abundes Están ahí limpiando la manga Si nos aguantan, por favor Se pegan a la barda Preparada y llena de concentración Como bien lo comenta Rocío Vemos a la diva de las calas de caballo Hablándole fuerte para levantar mucha polvadera en la fricción del roce de las cerraduras Con la arena Ahí está aplastando prácticamente a su caballo para que recorra una excelente distancia Mucha, mucha de la distancia que recorre en esta ocasión Hay que recordar que solamente cuentan las marcas que queden dentro del rectángulo Y ella calcula bien en donde su caballo puede empezar Empieza muy poco después de la raya Si no es que prácticamente en la raya De inicio del rectángulo central y termina ya en los 20 metros La punta es en los tiempos, la longitud 20 metros 20 metros lo que recorrió este caballo A la hazaña ahora en los lados enteros Es cero a la cala Se niega el caballo Lamentablemente al momento de negarse el caballo Se cae en la descalificación El aplauso, la admiración la tiene Erika Bundes Una mujer que siempre genera expectativa Al momento de llamar sus caballos a la rienda Y es momento de recibir una vez más a Jimena Velasco Quien es la capitana defensora de los caladeros femeniles Aquí en el torneo del millón en su casa Rancho El Pitallo Como hemos dicho, ella siempre está portando un traje de Adelita Bordado por esas manos artesanales de la gente de Chiapas Campeona 2020, así es La campeona defensora del torneo del millón del Pitallo Como lo dijimos hace un momento Con una escuela muy especial Siempre con la atención de su entrenadora de cabecera Dentro de la escaramuza charra de Chiapas La señora Georgina Blasco de Pliego Coquita, como la conocemos todos Que desde muy pequeñita Ha estado entrenando a esta joven Dentro de las artes de la escaramuza Una escuela muy importante Que ha dado un gran semillero de damas charras Ahora ya las hemos visto crecer Han sido campeonas infantiles Inicia tiempo para desprender Desde la categoría A, la categoría B La juvenil a su 21 Y ahora en categoría libre Vamos a ver en este segundo caballo Que presenta Jimena Velasco Ella viene montando la canelita Le pone bastante velocidad Aviva con la vara La carrera de su caballo Y después el rocillo Asciende a los cuerdos posteriores Caballo Rosillo Canelo Que se aprecia Elegante, vistoso Bien ataviado con la silla al barda Bien fija la montura Con el pecho pretal Y el cincho que hace la función De sostener La montura en su posición Evitando el pecho pretal Que la montura se haga de lado Sobre todo por los apoyos Que tienen que realizar las mujeres Al momento de montar Solamente por un lado El caballo Canelo Comienza a requinetear Se levantan Los solanes al vuelo Un caballo impaciente Pero que es bien gobernado En esta ocasión Por esta jovencita Que nos está llenando De satisfacción Jimena Velasco Caballo que en ocasiones Quisiera desprenderse Antes de la orden Y ya una vez Se le ordena girar Presenta una excelente velocidad Bien aposturada ella Sobre la silla al barda Y ahora Marcando de inmediato Los medios lados Antes de que se le apague El brío a la cabalgadura Se comienzan a enmarcar Los medios Medio de ida De regreso Ahora hacerlo De forma inversa Evitar Repetir el ejercicio Para no caer En la escalificación Preparando para este medio Y cuidando Desde luego Detalles importantes Como la línea lateral Que no se debe De rebasar En los lados Y en los medios Solamente Al cambio de rectángulo Le restaba este retorno Lo enmarca bien Y Jimena regresa Al rectángulo del centro Para empezar A desandar el camino Caballo De temperamento Calientito Como se dice normalmente En el argot charro Con un cuaco Que quisiera adivinar Las órdenes De su jinete Ya se culmina Con los ejercicios Difíciles Ahora serenando El paso De la cabalgadura Y Mena Sabedora De que seguramente Estará contribuyendo Números buenos En esta segunda Presentación Saluda Al estilo charro Palmando el ala Del sombrero Nosotros le brindamos Un aplauso Fuerte y abarcador Y ella retirando Su cabalgadura Ahí estamos viendo En las pantallas Hasta el momento ¿Cómo va la clasificación De todas Y cada una De las La clasificación De la cala Veinte puntos Para los adicionales Que son Doce de la punta Dos del lado derecho Y dos del lado izquierdo Las infracciones Uno Alborotarse No poner en mano Rabiar Cachetear Abrir los hicos Ingetarse Y cinco puntos Por anticiparse al mando Veinticinco puntos De la cala Y bien pues Esa es la tabla De clasificación Hasta el momento Ustedes están viendo Cómo se va desarrollando Esta competencia Poco a poco Ha ido tomando ritmo Vamos ya En la caladora Número 12 Y vamos a volver A dar la bienvenida En esta noche A Gaby Esparza Ella viene montando A Califa Ya la hemos visto Mover este cuaco Muy fuerte De muy buena estampa Y bueno esperemos Que le vaya muy bien Ya le está esperando Ahí Marisa Primera Quien es la caporala De este gran caladero Del torneo del millón Portando un traje En color bugambilia Lleno de holanes Lleno de alforzas Con una preciosa Loarda Ahí estamos viendo La imagen que nos está Regalando nuestra producción Y bueno pues La adrenalina Va poco a poco Apareciendo Algunas ya Que han pasado A dar Su primera vuelta Porque Estaremos de acuerdo Que hay varias competidoras Que han presentado Diferentes caballos Por eso Las están viendo Ustedes Repetir los turnos Y bueno pues Algunas que solamente Han presentado Uno Poco a poco Iremos Viendo Cómo se desarrolla Esa competencia Gaby Esparza Gaby Esparza Siguiente participante Que se prepare Posteriormente Posteriormente Gaby Ana Sofía Piña López Y si Valdemar Pues como te decía Este es uno De sus caballos Consentidos El Califa Gaby viene Con una combinación Muy especial Su falda En gris Adornada En gamusa Y bueno pues La chaqueta En color Tinto Así como Las botas Jaliscas Muy bien montada Muy seria Muy sobria Sobre todo Con pocos adornos Sin embargo Con esa elegancia Que siempre caracteriza A Gaby En sus presentaciones Ya la vemos Irse allá Al fondo Del partidero Ella ya dejó Con Su caballo El halcón Una marca De 35 puntos Vamos a ver Cómo le va Con Califa Y bueno Inicia tiempo Para desprender Pues viene la emoción Ahora sí Desde luego Y también nos emocionamos Los que hacemos Hidalguenses La representación De nuestras mujeres En este torneo Del millón Gaby Mostrándole a su cabalgadura La vereda Que debe de recorrer Este caballo El califaz Arrendado por Cuco Raya Que ya Ha participado En finales Del torneo Del millón Desde luego En otras manos Ahora vamos a ver Cómo Gaby Le pone mucha Determinación Dirigiendo su cabalgadura Al centro del ruedo Y en esta ocasión Asentando también Recorriendo mucha distancia Un caballo Que zigzaguea Un poco Con los cuartos Posteriores Pero prácticamente Mantiene Asentada la herradura Pegadita a la arena Así lo aprecian También los jueces Que no hacen Ninguna marca Contraria A las que deja Este ejemplar Al rematar Ligeramente Zigzaguean Las patas Del ejemplar Equino Pero no se despegan De la arena Y eso es importante Porque al parecer Va a quedar Una o dos marcas Nos lo darán a conocer En breves instantes Los jueces En este caballo El califa Que se apacigua bien Que recibe La comoda de la cruz Si bien lo decías Muy elegante La forma de vestirse Ella Orgullosa De su herencia Hidalguense Portando Una chazarilla La punta está en un tiempo La longitud 17 metros Una chazarilla Pachuqueña Es la nomenclatura Que tiene este tipo De llamadas De enseres Elaboradas En la gamusa Cabe Cabe Primer lado Primer lado Bien enmarcado Al igual que los caballeros En este caladero femenil No estas mujeres Deben de procurar Que el caballo Asciende El cuarto trasero Del lado Hacia el que está Quirando Por lo menos Tres lados Para cumplirle El reglamento Y seis Para tener Puntos adicionales Con una montura En cantinas De guaje Y los lados También se desenvuelven El lado contrario También el caballo Es obediente Y también ella Sabe cómo Acomodar el cuerpo Balancear Mantener La rigidez De la cintura De la cadera Para evitar Alguna lastimadura Pero siempre Manteniendo La cadencia En los lados De su caballo Recordando amigos Que este caladero Está avalado Por la Asociación De criadores De caballos Cuarto de milla De México Enviamos un saludo A sus representantes Extrañamos La presencia De Carlita Arceo Pero desde luego Saludamos A quienes le representan Y desde luego Quienes están al pendiente Para avalar Este caladero Impulsando El caballo Con el lindío De la escuela Con la vara Para que este Cambie la posición Le está faltando Un regreso De los medios lados Lo sabe Gabi Prepara su caballo Evita que el cuaco Adivine el ejercicio Que mejor espere La orden De la mano De la rienda Y ahora sí A regresar Al rectángulo Del centro De la inferno Gracias Gracias Los movimientos difíciles terminan en este momento cuando el caballo finaliza con la ceja y regresa. El califas de empada sentado y Gaby saludando y agradeciendo la atención que le regalamos por estos instantes. Gaby Esparza concluyendo con la cala de caballo y solamente esperando a que el juez dé a conocer el veredicto final. La calificación de la cala. 20 puntos más los adicionales que son 14 de la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y 2 del medio izquierdo. Las infracciones, uno de alborotarse, uno de cachetear en la punta, uno de despapar, uno de abrir los hijos y uno de no cejar en línea recta. 35 puntos de la cala. Bueno, muy buenos a la causa. Nos vamos ahora con la oportunidad para Ana Sofía Piña López. Bueno, pues estamos recibiendo a Sofía Piña, una mujer jalisciense con una gran tradición, nieta de un gran hombre allá de la Alteña de Charros, de la ciudad de Guadalajara. El ingeniero Piña seguramente desde el cielo le está aplaudiendo. Ella ya sabe lo que es ser campeona. Ella es una mujer que además monta con las cinco veces campeonas nacionales, las salteñitas de Guadalajara. Así es que vamos a ver su presentación en esta noche. Una mujer que viene muy bien cobijada por sus papás. Desde la mañana les dimos la bienvenida. Muy seria en su monta. Portando un traje de charra precioso, muy bien adornado con gamusa. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va a Sofía en esta noche. Es así como la vemos en el fondo del partidero. Para de esa manera desprenderle esa carrera, esa velocidad de menos a más a Ana Sofía Piña López. Se acomoda, le busca, le habla bonito, la rienda y vámonos. Vamos ahí presentando ese movimiento de punta, Ana Sofía Piña López. En este su ejemplar, una vez que hayan dado el verificativo los señores jueces, ella ya ubicándose en el rectángulo adyacente, en el rectángulo contiguo, para presentar los siguientes de los movimientos. Mientras tanto, la magia de la repetición en ese movimiento de punta que nos está presentando. Más de tres marcas, cuarto, trasero, izquierdo. Bueno, pues así los detalles, ahí la magia de la repetición la podemos observar. Así los detalles para Ana Sofía Piña López. Vámonos con la oportunidad para Mayra Caballero. En turno Mayra Caballero, en la imaginaria Sofía Vera Torres. Mayra Caballero, en turno, en la imaginaria Sofía Vera Torres. Mayra Caballero, en la imaginaria Sofía Piña López. Para ser bien portados por la dama Charra. El primero, que es el reconocido traje de Adelita o de Ranchera, que se reconoce como el traje de Faena. El traje de Charra, con las adecuaciones de la falda. Y, por supuesto, el traje de China Poblana, el cual solamente se utiliza en los desfiles. Algunas escaramuzas monumentales lo han utilizado también en sus presentaciones, pero es generalmente el traje de Adelita y el traje de Charra el que se utiliza para las presentaciones, ya sea de una escaramuza o de forma individual. Hoy estamos viendo cómo Mayra Caballero trae este traje de Adelita con una combinación muy especial en tinto, en color vino, con azul turquesa. Y es así como vemos ahora el trabajo de menos a más de la encargada Mayra Caballero, que se acomoda, que busca, que le habla bonito. Y vámonos. Ahí presentando ese movimiento de punta en ese rectángulo principal de 20 por 6, en este caladero femenil de Rancho El Pitallo, dentro de la séptima edición, el torneo del millón. Ahora los jueces a dar fe y legalidad del movimiento de punta, mientras tanto Mayra Caballero a iniciar con el acomodo de su ejemplar en ese rectángulo adyacente, rectángulo contiguo. Esa magia de la repetición. Ahora ver la imagen totalmente en vivo de ese momento en el que va posicionando a su ejemplar equino. Mayra Caballero. La cala es cero. Entra al rectángulo para dar los movimientos y se sale. Bueno, pues así los detalles, mis estimados amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Así pasa cuando sucede. Nos vamos ahora con la oportunidad para Sofía Pera Torres. Gracias. Gracias. Bien, y es momento de dar la bienvenida a una joven que además de tener mucha experiencia dentro de los caladeros, forma parte de una escaramuza muy especial, una escaramuza de aquí de casa. Campeonas en diferentes torneos, campeonas nacionales. Y bueno, ella es la Villa Oro de aquí del estado de Querétaro. Se trata nada menos y nada más que de Sofía Pera, siempre portando hermosos diseños de lo legal. Y bueno, pues ya seguramente estamos viendo por aquí bien cobijada como siempre por Alejandro y por Adriana, sus papás, que de verdad han formado y conformado una familia charra de primer nivel. Tanto los hombres como las mujeres de esta familia han dado un gran orgullo a su estado. Inolvidable esa final allá en Chiapas con el equipo varonil. Y qué decir de todas las satisfacciones que les ha dado la escaramuza Villa de Oro. Hoy estamos viendo en forma individual a Sofía Pera una vez más tomando parte de estos campeonatos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Le deseamos la mejor de las suertes en esta noche, en esta séptima edición del Torneo del Millón aquí en su casa, Rancho El Pitallo. Y mi estimada Rocío, también cabe hacer mención una mención muy importante. Sofía Vera Torres, la actual delegada de Escaramuzas en el estado de Querétaro. Ahí lo vemos posicionándose al fondo del partidero, poniendo en mano a su ejemplar, nada más y nada menos que el Berrinches. Desprende esa carrera, esa velocidad de menos a más se acomoda haciendo el movimiento de vuelo a laanes, le habla bonito a la rienda y ahí presentando el movimiento de punta. Sofía Vera Torres, perteneciente a la Escaramuzas Charra, orgullosamente queretana, de la Villa Oro, excampeonas nacionales. Y ahora Sofía, como se los mencionaba a mis estimados amigos, delegada de Escaramuzas en nuestro estado, viendo ahí la magia de la repetición, en ese movimiento de punta que nos presenta gracias a nuestro equipo de producción de Rancho El Pitallo. Ahora la vemos posicionada ahí en el rectángulo adyacente, en el rectángulo contigo, Sofía Vera Torres, para iniciar con esos lados completos, los de 360 grados, con ese porte, esa gallardía, la belleza de nuestra nación, la belleza de nuestro México, representada ahí bajo el Jarano con esta excelente participación de Sofía Vera Torres. A darle el espacio, el acomodo, el buen tiempo a su ejemplar El Berrinches. Y hace una vez que ha cumplido con el objetivo, ahora a presentarnos el siguiente de los lados. La punta está en tres tiempos, la longitud 14 metros. Bueno, es la causa para Sofía Vera Torres. Este equipo ya ubicado, ya posicionado aquí en el estado de Querétaro, allá en Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes, ahora mejor conocido como Tequisquiapan, Querétaro, Pueblo Máquico. Ahí por los rumbos de una gran zona tequisquiapense, en los rumbos de la Tortuga. Y para que se vaya preparando la siguiente en turno, Jimena Velasco Causor. Preparándose la siguiente en turno, Jimena Velasco Causor. Así complementando y salpimentando esos movimientos que nos presenta Sofía Vera Torres con este ejemplar, El Berrinches. Posicionándose de manera formidable, a buen terreno. Sofía Vera para ahora presentar esos movimientos, los medios lados, los de 180 grados. Una vez que ha cumplido con el objetivo, ahora nuevamente reincorporándose al rectángulo principal para presentarnos la ceja de su ejemplar, El Berrinches. Hasta la imaginaria de los 50 metros. Ahí bajo las faldas del Cerro Gordo de Tequisquiapan. Ya con las miras hacia el pueblo mágico de San Sebastián Bernal y donde está ubicada precisamente la famosísima Peña de Bernal, el tercer monolito más grande a nivel mundial. Pero hay el rancho de los Tres Haces ubicado en Tequisquiapan, Querétaro. Ya lo vemos regresando a paso camino. El de las grandes distancias, mis estimados amigos, la representante por nuestro estado, el estado de Querétaro y delegada Escaramuzas. Vamos a recibirla con ese aplauso fuerte y bonito. a la encargada Sofía Pera Torres llevando la rienda de Berrinches, orgullosamente por el estado de Querétaro. La calificación de la cala, veinte puntos, al terminar la completa, los adicionales, nueve de la punta, dos del lado derecho y un punto del medio izquierdo. en infracciones, uno de injetarse, dos de desplazarse en el lado izquierdo, uno de gorbetear y uno de abrir los hicos. Veintisiete puntos de la cala. Bueno, pues el turno corresponde a Jimena Velasco Causor llevando la rienda de Blue. Así es, vamos. Nuestra caporal, muy bella caporal que tenemos en esta noche. Así es, Marisita, Marisita Primera, soberana de la Federación Mexicana de Charrería, niña hermosa. Bueno, pues ya estamos viendo ahí, ahora montando a Blue, a Jimena Velasco. Esta es su tercera participación dentro de este torneo en esta noche. Así es. Ella durante algún tiempo ya ha estado montando ejemplares del criadero de Don Vicente Fernández. Lo mencionamos en el primer cuaco que ella presentó. Ella está entrenando allá, está entrenando allá en la ciudad de Guadalajara, muy cerquita del aeropuerto, allá en el rancho de los Tres Potrillos. Jimena Velasco Causor, hablándole a Blue Bonito. ¡Ah! ¡Asirrayendo, sí señor! A presentar el movimiento de punta. Hermoso caballo en la capa de los Tordillos. Un Tordillo gaviota muy bien vestido, resaltando la capa y bueno, pues de esa manera a ubicarse sobre el rectángulo alterno. Jimena Velasco Causor. Ella que milita en la escaramuza Charra de Chiapas. Así es, gran campeona desde la categoría infantil, infantil A, infantil B, juvenil sub-21 y también ahora en categoría libre con un con un expertiz deportivo impresionante. La punta está en dos tiempos, la longitud 18 metros. Guiada y entrenada como lo dijimos anteriormente por la señora Coca Blasco, quien ha armado toda una escuela de monta mujeriegas allá en el sureste mexicano. Bueno, la verdad es que es de reconocerse porque al menos estas jovencitas muy pequeñitas en la categoría libre han logrado estupendos lugares y también su participación en las olimpiadas nacionales de verdad han sido espectaculares. Un sinnúmero de medallas de oro en los diferentes ejercicios porque ahí se va premiando por ejercicio y bueno pues aquí está la muestra Jimena una gran caballista una gran amazona muy bien entrenada y con un seguimiento deportivo de primer nivel. Bueno pues hacemos extensivo el saludo a Coquita Blasco que seguramente nos está viendo y al doctor Piego que no se nos puede olvidar. Saludos Revista Charrazo. Bueno pues aquí está Jimena Velasco Causor hablándole bien y bonito a la cabalgadura indicando todas las cuestiones que debe de realizar sobre el rectángulo alterno. Lados completos y medios lados tratando de encarecer la calificación en la cava de caballo mostrando la buena educación. bonitos movimientos allá tratando de que este ejemplar que monta el famoso blue prepárese Andrea Salum el turno para Andrea Salum prepárese por favor. En la imaginaria Ana Victoria Cermeño de la Torre llevando en el movimiento de la ceja el famoso blue Venga el aplauso para Jimena Velasco Causor llevando la rienda de blue Calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 14 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo y un punto del medio izquierdo en infracciones uno de alborotarse uno de cachetear uno de abrir los hijos uno de rabiar uno de injetarse uno de gorbetear y 5 puntos por adelantarse al mando 28 puntos de la cala El turno corresponde a Andrea Salum el turno es de Andrea Salum Mi caporal el turno es de Andrea Salum Número 17 bueno pues Andrea forma parte de la finca El Triángulo de ese pueblo mágico maravilloso de este estado de Querétaro que es Cadereyta de Monte una gran caballista que junto a su hermana han decidido formar parte de las caladoras en esta noche de verdad es un orgullo queretano ver Andrea montando y bueno pues ya la vemos ahí lista muy bien montada con un traje hermosísimo oscuro y bien adornado con gamusa así presentando el movimiento de punta y vamos a hacer el verificativo Andrea Salum de las grandes caballistas queretanas junto con su hermana Liliana a quien deseo más de tres marcas también la mejor de las suertes bueno pues vámonos con la oportunidad para Ana Victoria Cermeño de la Torre adelante por favor Ana Victoria Cermeño de la Torre en la imaginaria Jimena Ledesma vamos a dar la bienvenida Ana Victoria exreina de la Federación Mexicana de Charrería ella forma parte de una de las familias más importantes dentro de la tradición charra del estado de Jalisco desde sus abuelos y sus bisabuelos ella ha mantenido esa herencia tan especial y además forma parte de la escaramuza charra cinco veces campeonas nacionales alteñitas de Guadalajara una gran tradición en Ana Victoria Cermeño de la Torre y seguramente Richo está desde allá desde Guadalajara mandándole la bendición así como Olga su mamá seguramente están siguiendo esta transmisión a través de las pantallas aquí en el lienzo Rancho El Pitayo inicia tiempo para desprender toda una soberana portando un traje de Adelita bordado en un color azul rey espectacular ustedes están disfrutando con estas tomas tan especiales de nuestra producción habiándole a ese hermoso cuaco cuacujilote así rayando para presentar el movimiento de punta hermoso corcel también con una estrella en la frente con un pequeño listón intermitente sobre la frente para hacer el verificativo de la distancia y de los tiempos Ana Victoria Cermeño de la Torre más de tres marcas el turno corresponde a Jimena Ledesma llevando la rienda de Kenia en la imaginaria Liliana Salum a prepararse por favor bien estamos dando la bienvenida a Jimena Ledesma como habíamos comentado hace un momento el traje de Adelita es el considerado traje de faena se pueden hacer diferentes combinaciones sin embargo hay algunos algunas cuestiones que se deben de respetar siempre ha de llevarse el cuello alto tener mangas abullonadas obviamente tener una banda rematada con un moño que enmarque la cintura al menos un holán al final de la falda que debe de tener un vuelo específico para que pueda adornarse así como lo estamos viendo el uso a pie de las botas porfirianas y el uso a caballo de la bota jalisca para que para poder portar la escuela siempre debe de llevarse el cabello agarrado en una cola de caballo si se está montando el reboso va anudado a la cintura si se está a pie puede ir a un lado en el hombro o terciado en el pecho esto es lo básico de un buen traje de Adelita y no pueden faltar las crinolinas perfectamente bien almidonadas y la emoción se levanta en este momento con el correr de la cabalgadura hacia el centro del ruedo también demostrando que trae con quesas las enchiladas afianzando a su cuaco de la rienda para que este entiende el ejercicio el caballo al sentir la presión que se ejerce con la rienda al hacer palanca el bocado y la barbada del freno asienta los cuartos traseros no es producto de la casualidad es que así se ha educado este caballo para asentar los cuartos traseros más de tres marcas ambos cuartos traseros kenia marca más de tres marcas así es de que esta caladora Jimena Ledesma tiene que retirarse para esperar ahora a la siguiente encargada de presentar su cala Liliana Salum y a la imaginaria Jocelyn Casas así es hace un momento vimos a Andrea su hermana ahora vamos a dar la bienvenida a Liliana Salum también perfectamente bien montada ustedes están viendo esta imagen en donde Liliana es acompañada por nuestra caporala de lujo Marisa primera reina de la Federación Mexicana de Charrería bueno ahí estamos viendo a Liliana que viene desde Cadereyta de Montes a hacer honor a la buena monta de la mujer queretana le deseamos la mejor de las suertes ella ha decidido utilizar un traje de charra bueno el traje de charra podemos decir que fue una adecuación de Don Filemón Lepe para su hija Rosita hoy por hoy es una muestra de elegancia de lo que es el porte de la mujer de nuestro país y también haciendo lo propio en cuanto a velocidad y determinación se refiere caballos que pareciera que traen inercia hasta para pegar contra la barba pero que se detienen porque saben a lo que vinieron el nerviosismo es de nosotros de los que estamos apreciando estas mujeres ellas por el contrario despreciando el peligro y mostrándonos de lo que son capaces la cinta métrica encuentra extensión lo que nos hace asegurar que va a haber puntos adicionales en la punta raya y con esto oportunidad de continuar participando la punta está en un tiempo la longitud 19 metros 19 en 1 oiga usted se comienzan a levantar las emociones con la posibilidad de alcanzar las puntuaciones que hasta el momento van encabezando la lista Eliana Salom seguramente va a tener puntos adicionales en los lados enteros porque este caballo hace con brío esos lados ahora que el reglamento charro ha regresado a estos lados tan charros en donde se exige que se resalte el brío del caballo durante algún tiempo el reglamento permitía los lados rodados es decir lentamente el caballo podía ir cambiando de las manos de posición hacer lados muy lentos pero en la actualidad se regresa a exigir que los caballos resalten con energía y en esta ocasión los dos lados vienen marcados Liliana llena de puritita concentración exige los medios de ida y de regreso por el lado derecho ahora vamos a ver por el lado izquierdo primero preparando el de ida un caballo un tanto impaciente que ahora entiende bien se acomoda en el primer medio y en el de regreso caballo vallo caballo vallo donde quiera lo vallo dice un refrán de mi tierra y este cuaco vallo cabos negros caballo vallo lobo haciéndose militud a el canino endénico de nuestro México en cuanto al colorido del caballo en cuanto a las formas desde luego este ejemplar es muy diferente pero reúne grandes características en cuanto a la rienda y en cuanto a su paso con el que va retornando para que Liliana finalmente salude agradezca sonría que se sienta que estamos de fiesta esta es la fiesta del torneo del millón la séptima edición la calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 16 de la punta 2 del lado izquierdo y un punto del medio derecho en infracciones 2 puntos por desplazarse en el lado derecho la cabalgadura abre el hocico gorbetea rabea cenjeta salvorota y no seje en línea recta 31 puntos de la cala Jocelyn Casas acompañada por nuestra somenada nacional y él le desea la mejor de la suerte y otra vez intercambio de miradas sonrisas y buenos deseos bueno pues Jocelyn viene desde los Estados Unidos es una de las caladoras que viene desde allá y bueno ellas quieren hacer mención muy especial dando un agradecimiento a nuestro presidente de la Federación Mexicana de Charrería Toñote Salcedo porque él ofreció que se iba a apoyar a las mujeres que decidieran venir a competir de los Estados Unidos a México inicia tiempo todas las competidoras que vienen de los Estados Unidos están montando caballos del pitayo así es que ahí están las promesas cumplidas viene el agradecimiento de estas damas de a caballo de los Estados Unidos y vamos a ver cómo se presenta en esta noche Jocelyn Casas gracias por esa introducción ahora con esta presentación levantando bien los solanes al vuelo recorriendo mucha distancia despreciando el peligro mientras el caballo prácticamente flota en la arena ella recorre mucha mucha distancia con este caballo que ahora regresa al rectángulo contiguo mientras los jueces cercionan que efectivamente la punta está en un tiempo la longitud 20 metros 20 metros en un tiempo la máxima expresión de la punta raya 20 metros en un tiempo desde luego que recalca la algarapía a las mujeres que también practican la charlería más allá de nuestra frontera norte nuestro reconocimiento sabemos que son diferentes muchas de las características y muchas de las cosas que del otro lado de la frontera se tienen que llevar a cabo eso no ha delimitado su valentía no ha delimitado su habilidad y lo está poniendo en muestra en este momento el caballo cambia la posición de sus manos procurando asentar el cuarto trasero del lado hacia el que está girando y también en el lado contrario este ejemplar colorado vemos como apoya bien la patita del lado hacia el que gira mientras se impulsa con las manos para seguir requileteando jocelyn casas mandando a esta cabalgadura a los medios saludamos a la gente que está siguiendo la transmisión en la unión americana a la gente que está encoderado a juan rojas a todos aquellos que se han dado cita para llevar una guía de lo que acontece en este lienzo charro de rancho el pitallo y desde luego compartiendo con nosotros las emociones por ejemplo ahora estos medios que quedan bien marcados y que seguramente le van a entregar puntos a favor a jocelyn casas vemos en esta ocasión como al cejar la cabalgadura ligeramente toma cierta posición cierta dirección pero la vara le sirve muy bien a la mujer a esta niña de a caballo para corregir la posición de su cabalgadura y seguir cejando lo más recto posible la vara sirve también para apoyar el costillar del ejemplar equino en similitud a la escuela y que la cabalgadura camina hacia atrás con solvencia jocelyn recibe una felicitación de la porra de la algarabía y espera su aportación en cuanto a calificación se refiere bien pues hemos visto una excelente presentación de jocelyn desde allá desde los estados unidos se vinieron a entrenar algunos días antes y bueno cumpliendo con este compromiso que tenían aquí esta noche en rancho el pitayo un gran seguimiento que se ha dado a la dama charra de los estados unidos por parte del presidente de nuestra federación mexicana de charrería la calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 17 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho las infracciones la cabalgadura abre el hocico rabea despapa y uno más por no tomar el centro del rectángulo para iniciar la ceja 38 puntos de la cala bueno pues ahora en estos momentos nos vamos con otra hora queretana nada más y nada menos que Alejandra Olvera de Arce con su ejemplar el tío Luis un ejemplar hecho y derecho ahí en el rancho rincón de Santander en el municipio de Guimilpan Querétaro una mezcolanza mis estimados amigos que se ha realizado entre el estado de Michoacán y el estado de Querétaro gracias a esta gran familia Arce Olvera así es que vamos a hacer la mejor de las suertes Alejandra Olvera de Arce Inicia tiempo bien pues estamos viendo ya a Ale Olvera ella trae un traje como se están usando últimamente con mucho bordado dentro de la pechera se han obviado los holanes en las mangas y en el pecho y se ha buscado adornar mucho más las faldas las estamos viendo ahí ella ha decidido presentarse con el vestido abierto ahí la vemos presentando perfectamente su punta en esta noche así presentando este movimiento de punta Alejandra Olvera de Arce ya se los platicaba mis estimados amigos un ejemplar el tío Luis un ejemplar hecho allá en el rancho Rincón de Santander en el municipio de Huimilpan Querétaro allá por los rumbos de rancho el refugio donde también estábamos saludando hace unos momentos nada más y nada menos que al buen Gonzalo al Chalito Olvera que ahí a un ladito está el lienzo charro del refugio a un costado tienen la pista y la arena del rincón de Santander donde preparan caballos donde les dan la buena escuela la buena rienda estos lares la punta está en tres tiempos la longitud 17 metros ubicados a espaldas del cerro del cimatario el cerro insigne en nuestra capital queretana Santiago de Querétaro pero atrasito atrasito de este cerro donde están ubicadas todas las antenas está la sierra queretana que comprende los municipios de Huimilpan y Amealco en Huimilpan ubicado ahí el rancho Rincón de Santander precisamente donde nos acompaña Alejandra Olvera de Arce con este ejemplar el tío Luis muchachones de la banda si dentro del repertorio traen el queretano y si no traen el queretano arriba Pichátaro o Juan Colorao porque con esta canción prenden el corazón de nuestros buenos amigos de Rincón de Santander ahí trabajando de manera elegante Alejandra Alejandra Olvera de Arce y échale nomás ahora presentar los medios lados excediéndose del paso del movimiento viendo de manera excepcional Alejandra Olvera para ahora devolverlo cumpliendo ahora con el segundo este ejemplar mis estimados amigos el tío Luis un ejemplar que ha dado máximas coronas al rancho Rincón de Santander en distintos caladeros ya sea llevado por Alejandra Olvera de Arce o su señor marido Juan Pablo Arce quien es quien lleva precisamente todos los menesteres ahí en Rincón de Santander ahora enfilarlo en un avión lo más recta posible hasta el imaginario entre los 40 y los 50 Alejandra Olvera de Arce Juan Pablo Arce Ochoa médico veterinario su terenista pero amante de la buena rienda de la rienda mexicana la rienda charra y en específico la rienda de la cala de caballo ahí ya vemos la proximidad nuevamente el encuentro al rectángulo principal a cargo de Alejandra Olvera de Arce llevando la rienda de tío Luis mis amigos recibamos a la queretana Alejandra Olvera de Arce cumpliendo con esta cala de caballo calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 12 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo las infracciones 1 de zapar 1 de injetarse y 1 de abrir los hicos 36 puntos de la cala buenos en la causa nos vamos ahora con la oportunidad para Erika Abundes acompañada por nuestra soberana nacional Erika Abundes que se presenta con Musa Starlight lo platicábamos hace unos momentos mis estimados amigos Erika Abundes con el ataviaje con la excelencia en el traje que ella porta al momento en el que se va al fondo del partidero el brillar de las luces como si fuera un traje de matador ese traje de luces que hace el brillo precisamente con las luces artificiales de la manga de lienzo como brilla como destella como tintilea allá en el fondo del partidero así es Ramoncito la verdad es que lo comentamos hace un momento Erika siempre porta unos diseños espectaculares hoy la estamos viendo con uno bien bordado en plata y en oro hace unos meses apenas la vimos portando un diseño recordando el día de muertos y bueno esa elegancia que la caracteriza así hace su entrada la diva de los caladeros y bueno también hacer mención Ramoncito de como ella utiliza esas artesanías tan especiales en sus monturas están perfectamente a juego con los trajes que ella utiliza las mantillas bordadas iguales que su traje que su chaqueta y bueno los harapes espectaculares así es que es un deleite verla no solamente en la parte deportiva sino también como porta el traje de charra el público nos está acompañando ahorita en la transmisión puede ver ahí en la imagen por momentos como con la luz artificial de aquí de Rancho El Pitallo el traje tintilea da los destellos así es da los brillos así es brillos magníficos que nos presenta en este traje Erika Abundes los adiamantados nos comenta acá nuestro amigo Robert Rodríguez adiamantados mientras tanto ahí estamos viendo el top 5 como van las 5 primeras posiciones hasta el momento ahora vemos ya la punta está en dos tiempos la longitud 19 metros a Erika Abundes trabajando con esos lados completos los de 360 grados sin darle tiempo de nada ahora iniciando con el siguiente de los lados completos Erika Abundes con esta llegó a un ejemplar Musa Starlight con un hierro que ya lo vemos en la imagen un hierro de los ejemplares de Lojival unos ejemplares allá ubicados en Mission Texas ahora ya con una un destacamento aquí en Querétaro aquí en el municipio del Marqués hay muy pegadito a las colindancias con el municipio de Huimilpan por los rumbos de presa de Bravo para ser más exactos allí en la cueva en la cueva Querétaro allí en ese camino que va rumbo a Coroneo donde ahora se están instalando unas elizotas por no decir de otro nombre unos ventiladores un parque eólico ahí muy cerquita de la cueva Querétaro ahí donde está ahora el nuevo destacamento de estos ejemplares los ejemplares de Lojival que nacieron allá en Mission Texas ahora ubicados aquí en el estado de Querétaro Erika Abundes así enfilando a su temblor en una línea lo más recta posible hasta la imaginaria de los 50 metros para regresar a paso camino el de las grandes distancias hermosamente ataviada ahora que nosotros mis estimados amigos le brindemos ese aplauso fuerte y bonito con Musa Starlight Erika Abundes en turno Rebeca Gómez 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 en turno bueno pues después de haber la calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 15 de la punta 2 de la derecha 2 de la izquierda y un punto de la izquierda las infracciones uno de despapar uno de abrir los hijos y uno de no dejar en línea recta 37 puntos de la cala después de habernos deleitado con esta cala de Erika nos vamos hasta la ciudad de México porque es momento de recibir a Rebeca Gómez 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 Montando a Bec y esa sonrisa tan característica de Rebeca ella forma parte de la escaramuza chara del pedregal bueno pues sabemos de la buena monta y de la técnica que allá en la ciudad de México específicamente las damas del pedregal hacen gala y bueno nos viene a la memoria Cristi Álvarez Malo una gran mujer coordinadora nacional de escaramuzas en algún tiempo que dejó que dejó una grata escuela y ahorita lo estamos viendo vamos a observar como Rebeca se está acomodando saludamos a su familia hace rato vienen muy sonrientes vienen tres competidoras de allá desde el pedregal y así de esta forma se desprende del partidero Ramoncito Rebeca Gómez Cano le habla bonito la rienda a Becky y vámonos ahí presentando el movimiento de punta Rebeca Gómez Cano con Becky la rienda la punta está en dos tiempos la longitud 19 metros que hubo le compadre así la punta presentada por Rebeca Gómez Cano llevando la rienda de Becky bueno pues ahí dándole la pausa para ahora iniciar con los movimientos los lados completos los lados de 360 grados llevamos más o menos un porcentaje similar un 50-50 de las mujeres que se han presentado con el traje o con el vestido de charra y con el vestido de ranchera bueno lo que pasa es que algunas se sienten más cómodas con la amplitud que da la falda del vestido de Adelita algunas están acostumbradas como lo estamos viendo en este caso de Rebeca montar con el traje de charra es muy importante decir que el traje de charra se nota cualquier tipo de fallo en la buena monta ¿por qué? porque pues finalmente la falda va recorriendo muchas veces se sube y bueno en caso de algún accidente no tienes la oportunidad de pasar la pierna cosa que si puedes hacer en el traje de Adelita sin embargo la elegancia que da el traje de charra en cualquiera de sus categorías pues es impresionante las podemos ver tanto de faena de media de gala o de etiqueta y siempre la mujer bien vestida de charra va a ser la diferencia sin embargo también los solanes el colorido y todos los adornos que puedes tú utilizar en el traje de Adelita también llama muchísimo la atención así es que pues tenemos esas dos opciones y también obviamente el traje de china poblana que ese solamente se utiliza en desfiles o en alguna ocasión muy especial y es que una mujer vestida con el aditamento con las cuestiones mexicanas con nuestro deporte nacional vaya que enamora así es sobre todo la elegancia y la prestancia el porte que tiene la mujer de México es lo que hace la diferencia así ya vemos la complementación de los movimientos de los medios lados a cargo de Rebeca Gómez Cano llevando la rienda de Becky una vez que ha cumplido con el objetivo ahora nuevamente a reincorporarse al rectángulo principal para presentarnos la ceja de su cabalgadura hasta la imaginaria de los 50 metros en esto mis estimados amigos gracias por acompañarnos en la transmisión dentro de la séptima edición del torneo del millón ahorita en el caladero femenil ahí llegando hasta la zona prometida para ahora regresar a paso camino el paso de las grandes distancias y así mis estimados amigos al momento en el que ingrese al rectángulo principal brindarle ese aplauso formidable a la encargada Rebeca Gómez Cano llevando la rienda de Becky y escuchar la calificación de los señores jueces se vino media porra del Pedregal desde allá de la Ciudad de México para apoyar a Rebeca y estamos viendo la tabla de posiciones hasta el momento ha estado cambiando constantemente 40 puntos que dejó Mari Carmen Raya que fue la sexta participante en esta noche pues es la que lleva la cabeza la calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 15 en la punta 2 del lado derecho 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo las infracciones 1 de desfapar y 1 de abril los cinco 37 puntos de la cala bueno pues vámonos con la participación de María Renata G. de Leal por favorcito a prepararse y recibimos desde la ciudad de Monterrey Nuevo León a Renata María Renata Garza de Leal María Renata G. de Leal desde allá desde Monterrey Nuevo León siempre bien apadrinada por su esposo y bueno pues con uno de los trajes más característicos de la escaramuza charra de Hacienda de Guadalupe Renata se presenta en esta noche la hemos visto ya participar en diferentes campeonatos en varias ciudades de nuestra república mexicana ella mantiene muy buena monta una técnica muy especial ahí vemos cómo van volando los solanes de su vestido perfectamente bien almidonadas las crinolitas y bueno pues Renata viene montando a la Teresa vamos a ver qué tal le va en esta noche Caporal vámonos aquí está María Renata Jete Leal hablándole al Cuaco qué bonita apunta sí señor devorando el cuadro y bueno pues los señores jueces haciendo el verificativo prepárese por favor Sofía Vera montando a María Antonieta prepárese por favor más de tres marcas cuarto trasero derecho y bueno pues de esa manera le damos paso a Sofía Vera montando a María Antonieta prepárese por favor Regina Ledesma llevando la rienda de burbuja prepárese vámonos con la participación de Sofía Vera esa Cuaca de nombre María Antonieta por favorcito bueno pues vamos a esperar que la acompañe nuestra hermosa caporal y bueno estamos viendo cómo ha cambiado ya la tabla de posiciones Rebeca hace un momento entró en competencia se sube al cuarto lugar Rebeca Gómez Cano de allá del Pedregal de la Ciudad de México Jocelyn Casas con 38 puntos se mantiene en el tercer lugar una de las representantes de las damas charras que vienen desde los Estados Unidos y es momento de dar otra vez la bienvenida a Sofía Vera Torres ya escuchamos las porras por aquí de sus papás de su familia saludando a la manera charra como hemos dicho Sofía desde muy pequeñita se ha dado a la tarea de mejorar su técnica de manejar los caballos y que mejor también el seguimiento que se ha dado a esa gran escaramuza campeona la escaramuza charra de la Villa Oro esperemos que con María Antonieta metan muy buenos puntos porque la queremos ver también dentro de la final ahora ya echa toda una mujer con esa seriedad con ese porte y ese don aire tan característico de la familia Vera Torres bueno pues la mejor de las suertes para Sofía Vera que ya desprende la carrera de este hermoso ejemplar en la capa de los alazanes María Antonieta es el nombre de la yegua sí señor con mucha decisión con mucha gallardía y valentía si montar ahorcajadas es difícil al momento de presentar una punta imagínense ustedes montar en la albarda ese diseño especial de don Filemón Lepe para su hija Rosita de los fundadores de la escaramuza charra allá en la Asociación Nacional de Charros de hecho la adecuación que hizo don Filemón Lepe va mucho antes de lo que es la aparición de la escaramuza charra en los años 50 allá en la Nacional de Charros recordemos que la punta está en dos tiempos la longitud 19 metros recordemos que pues había varios albardones que venían procedentes de allá de Europa sin embargo don Filemón va adecuándolo específicamente para que Rosita su hija abuela de Pepe Samperio y reina de la Federación Mexicana de Charrería pudiera hacer su presentación ya bien montada utilizando los trajes de charra de China Poblana y de Adelita característicos de esa época porque cabe mencionar que estos tres trajes han sufrido una evolución a lo largo de la historia y bueno pues hay características importantes que hemos estado mencionando a lo largo de esta noche y que seguiremos platicando con ustedes para conocer un poquito más de la riqueza de nuestras tradiciones bonita manera de trabajar en los lados completos dándole gusto al gusto haciendo girar a la cabalgadura María Antonieta es el nombre de esta cabalgadura de lejos se nota la genética y bueno pues Conner que se hace presente con esa mancha blanca en la frente los dos salvos traseros bueno pues la nobleza y la mansedumbre de este corcel en esta yegua mejor dicho María Antonieta así presentando sus movimientos los medios tanto de ida como de regreso de Sophie Vera cuando enviamos también un saludo cordial a Meli Vera ex reina nacional y ahora coordinadora nacional de escaramuzas también un saludo cordial a donde quiera que se encuentre pues seguramente pues seguramente se encuentra feliz con su bebecita disfrutando ahora esa maternidad esa nueva etapa en su vida de verdad una niña preciosa que ha venido a traer una sonrisa todavía más clara en la cara de Meli nuestro reconocimiento como reina y como deportista llevando de esa forma a María Antonieta en el movimiento de la ceja cumple el cometido y regresa al paso natural mostrando la andadura de esta cuaca de nombre María Antonieta y no nos resta nada más que brindarle una ovación calurosa a Sophie Vera montando a María Antonieta prepárese por favor Regina Ledesma montando burbuja calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 15 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo las infracciones 1 de rabiar y 1 de borbeteado despapar 39 puntos de la cala bueno pues vámonos con la participación de Regina Ledesma llevando la rienda de burbuja así es estamos viendo ya a Regina Ledesma que se va al fondo del partidero portando un traje de Adelita que viene a remembrar a las mujeres dentro de la época de la revolución esas mujeres que siguiendo a sus hombres hicieron grande la imagen de la mujer en nuestro país allá se deja venir imprime fuerza velocidad vamos a ver el movimiento de punta rayando de esa manera y también sí señor ya lo dice aquel hermoso verso que punta tiene el caballo y que manera de rayar porque mete las patitas que hasta se quiere sentar entrando con bastante decisión y así desarrollando el galope tendido esta cuaca la burbuja más de tres marcas cuarto trasero izquierdo bueno pues vamos a brindarle un aplauso fuerte bonito y le pedimos por favor a Paola García que se prepare llevando la rienda de dorado en la imaginaria Erika Abundes llevando la rienda de aceitero bien pues Paola García viene desde allá desde la ciudad de México desde el pedregal y bueno pues hemos estado hablando de los trajes de los atuendos una de las características más importantes de la escaramuza chara del pedregal es que siempre se presenta perfectamente bien ataviada con el traje de chara una escuela muy especial de monta que ha hecho grande a esta asociación de allá de la capital de nuestra república mexicana ellas siempre están cuidando todos y cada uno de los detalles de los atuendos con los que se presentan desde la corbata desde el ceñidor el trabajo artesanal de las botonaduras y también el trabajo de la gamusa que adorna tanto sus faldas como sus chaquetas tanto en los puños como en los puños de la espalda y de los brazos hoy paola viene representando a esas grandes mujeres del pedregal y bueno le deseamos la mejor de las suertes ahí estamos viendo el detalle de la gamusa a lo largo del lado de montar la botonadura completa del mismo lado y solamente cuatro mancuernas del lado derecho se viene a toda velocidad bajando de la vara paola y de esta forma presenta su punta en esta noche un caballo que no requiere de mucha presión al jalón de la rienda por el contrario una vez que asienta los cuartos traseros su jinete nada más va solventando sosteniendo la rienda del caballo y con eso es más que suficiente para que se desplace por todo este rectángulo de presentación dentro de los grandes récords de la historia de la chelería la asociación de charros del pedregal es la única asociación de charros que ha logrado hacer campeón a su equipo y a su escaramuza más de tres marcas cuarto trasero derecho escaramuza que fuera campeona nacional en 1997 si no nos engaña la memoria ahora escuchamos la indicación de parte de los jueces no hay nada que reclamar y el aplauso y la admiración para paola garcía bien es momento de recibir una vez más a Erika Búndez lo hemos estado mencionando caporal Ramoncito Valde como esta mujer ha marcado un antes y un después dentro de la de la charrería no solamente como deportista sino con los diseños ella tiene la libertad de utilizar cristales Swarovski pequeñas lentejuelas y los multicolores de madejas que dibujan filigranas y mil y un diseños como les decía hace un momento hace apenas un par de meses la vimos portando un traje bordado en calaveras haciendo honor a una de las tradiciones más hermosas de nuestro país como es el día de muertos así es que bueno pues hoy la estamos disfrutando con este traje oscuro de más hasta decir la elegancia con la que ella se presenta su albar da juego esa mantilla ese pecho pretal espectacular y así la vemos entrar al cuadro vean nada más qué postura qué técnica la manera en que acomoda su mano para llamar a su cabalgadura y bueno pues se nota se nota a leguas el tiempo que ella ha invertido a lo largo de estos años para poder presentarse en estos caladeros con esa calidad con esa prestancia vean nada más la repetición la repetición el asiento que ella toma dentro de la barra bueno tres marcas cuarto trasero derecho ayudando Valvermar obviamente a que se siente perfectamente y a ver las marcas bueno pues se indicaron más de tres marcas ya no hay nada que reclamar se tiene que retirar en este momento la diva de las calas de caballo Erika Bundes desplaza este caballo a llevarlo a enfriarlo porque aún así el caballo al caballo se le exigió carrera velocidad y determinación para entrar al rectángulo de presentación Erika Bundes se retira momentáneamente con este caballo aceitero y ahora vamos a observar a Roxana Jiménez bueno pues Roxana viene representando también a la mujer de los Estados Unidos portando orgullosa obviamente un diseño de Doña Elsa un beso desde aquí Elsa Jiménez una gran mujer que radica en Tijuana y que tiene una gran trayectoria como entrenadora como amazona y como coach ahora de Escaramuzas una gran dama charra un orgullo de la charrería del noroeste de nuestra República Mexicana y hoy está aquí una de sus hijas Roxana Jiménez saludando de esta forma ella también viene montando uno de los caballos que ha sido proporcionados por el rancho El Pitayo ahí la vemos con este diseño en colores dorados y beige que nos emanan los rapacejos de los rebosos uno de los imperdibles dentro de lo que es el atuendo de Adelita y también del atuendo de China Poblana esos rebosos que vienen desde los mamatles y de los queixquementles de los indígenas naturales de nuestro país con toda la influencia española de las mantillas traídas desde el oriente se viene a toda velocidad Roxana desde aquí oímos como le da la orden de alto a su cabalgadura un caballo lleno de poderío que al recibir el llamado de la rienda se detiene en los cuantos traseros los jueces no han cortado todavía con los bastones ahí está ya empiezan a marcar líneas ya empiezan a cruzar rayas a las marcas labradas por el caballo que monta Roxana Roxana Jiménez Roxana tiene la opción de decidir en qué punto quiere iniciar a presentar los lados enteros puede ser más con el caballo más al frente en el centro o retraer tantito su caballo en referencia al centro del rectángulo contigo para la presentación del lado la punta está presentada en dos tiempos la longitud 18 metros desde luego que la familia se alegra la gente que acompaña a Roxana sabe que está obteniendo buenos puntos adicionales y que va a incrementar la cuenta aquí partiendo con el lado de incorporarse a la cabalgadura el lado porque van ambas piernas de la mujer de a caballo donde prácticamente están sentadas gracias a Rocío que nos comentaba hace unos instantes las características de la silla al barda en donde algunas mujeres buscan puentes más altos otras puentes más bajos dependiendo de la habilidad de cada escaramuza se busca estos elementos y a diferencia de las monturas charras en donde el largo 15, 16 o 17 en los fustes van de acuerdo al peso del charro en el caso de las escaramuzas los fustes en las medidas 15 pulgadas 16 o hasta 17 van dependiendo de la estatura de la mujer que va a montar porque ella tiene que también tener cuidado al elegir una silla en donde los cuernos de apoyo de la montura no lastimen sus rodillas son elementos que cuidan los talabarteros al momento de elaborar una silla al estilo albarga la estatura de la próxima jinete de la silla que se va a elaborar para así poder asignar el fuste lo más adecuado posible y sobre un fuste que gobierna bien vemos otra vez a Roxana preparando a su caballo mostrando lo que el reglamento exige lados enteros y medios lados en el rectángulo añadido el momento en el que Roxana está terminando estos elementos los lados y los medios lados y preparándose para el último ejercicio difícil para todos los caballos que su naturaleza los manda siempre a andar hacia adelante pero que un caballo adentrado en la rienda debe dominar muy bien o más que bien el caminar hacia atrás movimiento impropio o antinatural pero que a través del tiempo los arrenadores van enseñando a los caballos para que ya sea en el campo abierto cuando tengan que salir de una encrucijada cambiar de dirección o bien en el recorte del ganado y si es en lo deportivo para buscar puntos puntos favorables pulmina de su participación Adán de Rocío calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 14 de la punta 2 del lado derecho en infracciones 2 de desplazarse en el lado izquierdo 1 de gorbetear 1 de injetarse 1 de alborotarse y 1 de no dejar en línea recta 30 puntos de la cala bien representada la mujer de los estados unidos por casas por mayra en este momento también por roxana menes y bueno pues es momento de dar la bienvenida otra vez a gaby esparza mientras vemos ahí como sofi veras un momento se sube al segundo lugar con 39 puntos bajando a rebeca gomezcano al número 5 recordar que el domingo es la gran final de este caladero femenil y serán las 5 mejores calificaciones las que formen parte de esta gran fiesta estamos esperando también que gaby esparza de allá desde el estado de hidalgo le vaya muy bien este es el tercer caballo que ella presenta en esta noche la vimos montando a halcón la vimos montando a califa y bueno pues este es su tercer cuaco muy sobra muy seria con muchísima experiencia y bien montada orgullo de hidalgo vale bueno ramoncito la verdad es que se nos ha ido la noche muy rápido ha sido muy importante ver como la técnica de la mujer mexicana ha ido evolucionando ha ido mejorando como el asiento que ellas tienen como con esa suavidad pero al mismo tiempo con esa fuerza manejan a sus cabalgaduras efectivamente y así vamos a ver esta demostración a cargo de gaby esparza llevando la bala que surga que dispara que corta este rectángulo principal gaby esparza para que ahora sea la labor de los señores jueces verificar el movimiento de punta presentado por este binomio perfecto excelencia en la charrería gaby esparza y bala ahí va haciendo la labor del metraje la labor de la medición para este movimiento de punta a cargo de gaby esparza la punta 18 metros en dos tiempos muy buenos a la causa para gaby esparza llevando la rienda de la bala ahora ubicada en el rectángulo adyacente en el rectángulo contiguo para presentarnos los siguientes de los movimientos los lados completos los de 360 grados su cuaco ya impaciente diciéndole vámonos vámonos que se hace tarde pero ella sabe encontrar el buen modo el buen momento el buen tiempo para realizar los ejercicios dictaminados bajo reglamento esto mis estimados amigos bajo las cuestiones de la cala de caballo para los caballeros ahora tipificado y acomodado en esta séptima edición del torneo del millón para las damas charras gaby esparza tomando la tranquilidad sabe el momento adecuado para hablarle a su ejemplar equino y así de esta manera iniciar buscando el punto adecuado para trabajar con esos lados completos los de 360 grados abrándole con la vara llevando ese movimiento gaby esparza donde ya lo platicábamos hace unos momentos cuestiones igualitarias cuestiones equitativas de como se han presentado las damas charras en esta noche en este caladero femenil donde pues si contabilizáramos sería más o menos una parte igualitaria el 50% y el 50% con mujeres ataviadas y vestidas en el traje de dama charra otroras en el traje de ranchera o adelita hacia darle el respiro el acomodo el buen momento para la ubicación y así presentarnos a los medios lados los de 180 grados gaby esparza con la bala abriendo el primero de ellos para ahora complementarlo culminarlo invitamos por favor para que se vaya preparando Luisa Echeverría Luisa Echeverría por favor preparándose ahora presentar el segundo de los medios lados abriendo de esta manera Gaby Esparza con la bala y hablándole con la bala para acomodarse en buen terreno y complementar culpinar esos movimientos identificados bajo reglamento y así cumpliendo Gaby Esparza para ahora dirigir a su ejemplar hasta el centro del paralelogramo de 20 por 6 y así presentarnos el movimiento de cejas hasta la imaginaria entre los 40 y los 50 con esta rienda de bala bien llevada bien acomodada bien buscada en la rienda mano guía que hace la tarea toda una alegría sobrellevando y sobrepasando la línea y zona limítrofe ahora vamos a regresar a paso camino el de las grandes distancias sabedora de que está consiguiendo puntos a la causa puntos que también son llevados bajo la CCM mis estimados amigos la recibimos con ese aplauso fuerte y bonito para la encargada Gaby Esparza llevando la rienda de la bala calificación de la cala 20 puntos los adicionales 14 de la punta 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo en infracciones 1 de rabiar 1 de abrir los iconos 1 de alborotarse 1 de injetarse 2 por desplazarse en el lado derecho 1 de gorretear y 1 de no dejar en línea recta 30 puntos de la cala bien en este momento vamos a volver a disfrutar de la participación de Luisa Echeverría ella es la soberana de el equipo de rancho el quevedeño viene como todos sabemos desde el hermoso estado de Nayarit esta jovencita que se ha especializado en estos caladeros y punteaderos también la hemos visto ya participar en varios campeonatos en donde ella poco a poco ha ido tomando la experiencia necesaria para saber cómo manejar la presión y la adrenalina a su favor en este tipo de competencias una joven que siempre la vemos sonriendo siempre con una amabilidad característica y sobre todo siendo una embajadora importante de la artesanía de su estado todos y cada uno de sus trajes tienen ese toque especial de los bordados en Shakira de el uso del estambre en la producción de los ojos de Dios y bueno pues rápidamente ella decide desprenderse desde el fondo del partidero efectivamente con la artesanía Cora y Huichol ahí se acomoda Luisa Echeverría con Nevada y ahí a presentar el movimiento de punta movimiento que ahora será verificado por los señores jueces mientras tanto Luisa Echeverría ahora a llevar a Nevada un ejemplar dentro de las características de los ejemplares Gunner con ese hermoso vestido ya lo comentaba nuestra compañera en locución Rocío Díaz con ese ataviaje con esas culturas con esas tradiciones en la Shakira perfectamente bien bordada haciendo imágenes meramente hermosas la punta está en tres tiempos la longitud 16 metros preparándose por favor Ángela Cano Ángela Cano en la imaginaria Luisa Echeverría ahora trabajando con los lados completos los de 360 grados a ritmo de Tecateando a ritmo de Tecateando esta ejemplar esta ejemplar en la capa de los pintos con tres matices tres colores pero con la particularidad que ya les explicamos mis estimados amigos siendo un ejemplar careto es decir esas líneas ya bien conocidas de los ejemplares Gunner ahora presentar esos medios lados los de 180 grados abriendo el primer de ellos a un solo alzón de manera maravillosa de manera fenomenal ahora a complementarlo vamos a ver de que manera cierra este movimiento Luisa Echeverría que bonito con la rienda de Nevada para posicionarse y ahora trabajar con el siguiente preparándose Ángela Cano Ángela Cano preparándose por favor abriendo el primero de los medios lados para ubicarse en buen terreno y ahora complementarlo que bonito es lo bonito mis estimados amigos Luisa Echeverría con la rienda de Nevada y ahora presentarnos el movimiento de Ceja como está estipulado bajo reglamento cero de la cala bueno pero así mis estimados amigos hay que brindarles aplauso fuerte y bonito para Luisa Echeverría llevando la rienda de Nevada que va a sacarse la espinita va a decir como de que nos dejamos si vamos las dos juntas así al momento que reingrese al momento que regrese al momento que se adentre vamos a brindarles aplauso fuerte y bonito Luisa Echeverría con esa gran porra llevando la rienda de Nevada pues la vemos como la gran deportista que es terminar llevar su cala hasta el final no obstante que ya estaba cantada la decisión de los jueces ella decide terminar y bueno entregar su cala al respetable que obviamente le muestra su respeto y vámonos ya con Ángela Cano ella viene desde el estado de Michoacán representando a esas jóvenes que están haciendo historia dentro de esta entidad federativa Ángela también la hemos visto participar en diferentes campeonatos no solamente de manera presencial sino también en algunos de los caladeros que tuvimos en forma virtual a lo largo de este año 2020 que nos ha enseñado que la tecnología más allá de alejarnos nos ha acercado nos ha llevado a estar conviviendo con gente de otros lugares de nuestra República Mexicana y más allá de nuestra frontera para seguir haciendo juntos charrería de primer nivel le deseamos toda la suerte a Ángela Cano que viene montando al juguete un ejemplar si el sol a pesar de que no está con la iluminación artificial nos da la buena iluminación en la capa de los rocillos ahí se acomoda para presentar ese movimiento de punta la encargada Ángela Cano con juguete ahora es a labor de los señores jueces mientras tanto vemos la magia de la repetición en ese movimiento de punta presentado por Ángela Cano y juguete y para que se vaya preparando Estefanía Sepúlveda con Tor Estefanía Sepúlveda en la imaginaria ¿qué pasó mi estimado Joelito? ¿se está acabando la batería? ¿ya no hubo carrera? ahora puro paso redoblado la punta está en dos tiempos la longitud 17 metros bueno eso es la causa ahora trabajando ahí en los lados completos los de 360 grados Ángela Cano con juguete una vez quedado la pausa ahora iniciar con el siguiente de los lados cuidando la verticalidad cuidando las líneas paralelas para no avanzar más de lo que está marcado en ese rectángulo el de 20 por 6 posicionándose a buen terreno para ahora presentarnos los medios lados los de 180 grados Ángela Cano abriendo el primero de ellos ahora complementarse cumpliendo con el segundo y ahora de esta manera mis estimados amigos cumpliendo con el objetivo Ángela Cano con juguete para ahora redirigirlo al rectángulo principal y presentar la ceja de su ejemplar ahí enfilando a su ejemplar hasta el imaginar entre los 40 y los 50 Ángela Cano con juguete ya nos lo platicaba nuestra estimada amiga Rocío Díaz una mujer que nos acompaña desde tierras michoacanas desde la tierra de Mechoaca desde la tierra del generalísimo Morelos ahí lo vemos reincorporándose al rectángulo principal mis estimados amigos le brindamos ese aplauso fuerte y bonito Ángela Cano llevando la rienda de juguete la calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 13 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo en infracciones 1 de despapar estrellar o gorbetear 1 de abrir el hocico y 1 de no cejar en línea recta 37 puntos de la cala muy buena presentación de Ángela y bueno pues hoy es momento ya de dar la bienvenida desde Michoacán nos vamos hacia el norte de nuestra república mexicana porque va a ser su presentación en esta noche en este caladero la soberana del equipo de Cuauhtémoc Nuevo León se trata de Estefanía Sepúlveda Quintanilla una joven con una sonrisa inolvidable una mujer que ha dedicado su imagen no solamente dentro de los lienzos sino a través de las redes sociales para hacer para hacer labor social apoyando a niños y niñas con leucemia así es que el reconocimiento a esta jovencita que se presenta en esta noche muy bien cobijada por Mayra su mamá que la hemos visto ahí cuidando todos y cada uno de los detalles no solamente hoy sino en todas en todas las oportunidades que tenemos de estar conviviendo con ellas una joven que busca siempre superarse una joven que busca siempre compartir lo mucho que Dios le ha dado y la vamos a ver montando a todo este prieto con un vestido hermoso un diseño de lo legal con el rebordado especial hecho para ella en una combinación de rojo sangre con negro con el que va adornando perfectamente su entrada al cuadro de esta forma en esta noche aquí en el rancho el pitayo efectivamente Rocío con mucha seguridad hablando así a su cabalgadura Estefanía Sepúlveda Quintanilla llevando la rienda de Thor después de haber exigido así para el movimiento de punta hacer rayar a la cabalgadura tratar de buscar la mayor cantidad de puntos solamente esperando el indicativo de los señores colegiados todas las emociones que se viven en el séptimo torneo del millón recuerde que mañana iniciamos a las 10 de la mañana para que temprano nos acompañen allá en San Felipe de Jesús 510 en Juriquilla en Los Inmortales para desayunar muy rico muy sabroso si usted tiene resaca allá lo esperamos en Los Inmortales decide iniciar sus lados completos sobre su lado derecho lado de la lanza de la garrocha lado de estirar hablándole bonito a Thor hermoso caballo con mucha personalidad la punta está en tres tiempos la longitud 16 metros hay algo que se llama porte y eso eso no se compra con nada y Estefanía se vuelve de Quintanilla tiene porte de más es digno de recalcar con que Gallardía manda a este hermoso corcel así en los medios prepárese por favor Mari Carmen Raya Mari Carmen Raya llevando la rienda de peluca prepárese por favor toma el centro y ahora a tratar de llevar en una línea recta lo más posible a este hermoso ejemplar el Thor regresa al paso natural mostrando la andadura del corcel y vamos a brindarle un aplauso fuerte fuerte bonito Estefanía Sepúlveda Quintanilla llevando la rienda de Thor adelante Mari Carmen Raya calificación calificación de la cala 20 puntos los adicionales 11 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho infracciones 1 de rabiar 1 de estrellar o despapar 1 de injetarse 1 de abrir el hocico y uno de no dejar en línea recta 31 puntos bien pues ya vimos la participación de Estefi y nos vamos al principio de lo que fue el inicio de este caladero femenil en esta noche aquí en Rancho El Pitallo vimos la presentación en el turno número 6 de Mari Carmen Raya su primera aparición en esta noche y nos ha dejado una marca de 40 puntos que hasta el momento lleva el liderato ella está buscando estar obviamente dentro de las finales y seguramente así lo hará pero en esta oportunidad ella viene montando a peluca como sabemos ella se está presentando con dos cabalgaduras diferentes si ella logra una calificación que entre dentro del rango de las cinco mejores podría estar presente con dos caballos dentro de la final caporal bueno pues vamos a desearle la mejor de la suerte cualquier cosa puede pasar desarrolla la carrera del paso al trote del trote al galope vamos a ver la forma en la que raya su caballo y bueno la expectativa la tenemos desde lejos ahora la labor es de los señores colegiados maricarmen raya con ese hermoso traje un traje de charra si se extiende la cinta métrica eso eso ya nos indica muy buenas acciones y bueno parece que es efectiva la labor al momento de rayar a la cabalgadura la peluca la peluca lleva por nombre en la capa de los retintos y bueno la punta está en tres tiempos la longitud 18 metros a ubicarse sobre el rectángulo alterno vamos a ver vamos a ver de qué forma realiza sus movimientos de 360 grados maricarmen raya hablándole bonito girando sobre el lado derecho y así y así culmina vámonos con el siguiente de los lados ahí hablándole bonito girando sobre el lado izquierdo a darle vuelo girar girar y girar 360 grados maricarmen raya tomándose su tiempo para mandar así en los medios abriendo abriendo y así cerrando vámonos a la ceja en ese movimiento un tanto difícil para estas bellas damas que van montadas a mujeriegas la cuestión de la ceja con la experiencia de maricarmen raya peluca el nombre del ejemplar a desandar el camino como regresaban los hacendados y su familia después de recorrer el terruño bueno pues no nos queda más que brindarle un aplauso fuerte fuerte bonito a maricarmen raya llevando la rienda de peluca calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 13 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo las infracciones 1 de rabiar 1 de despapar 1 de abrir el hocico y 1 de no se dejar en línea recta 36 puntos bueno pues así las acciones señores de la banda vamos a pedirles por favor si nos complacen con el cóndor pasa para este gran personaje de un minuto con Ale Casas bienvenida Ale el pitayo es tu casa esta gran mujer que nos va a presentar su cala el día de hoy es una de las mayores impulsoras de la monta mexicana mujeriegas allá en los Estados Unidos criada en la frontera de nuestra república mexicana hoy por hoy se ha vuelto un baluarte apoyando a las nuevas generaciones para enseñarlas a montar a mujeriegas para enseñarles el orgullo y el cariño de lo que es formar parte de una escaramuza charra y llevar la tradición de nuestra monta más allá de nuestras fronteras ella es Ale Casas Ale Casas Jiménez que viene montando uno de los corceles proporcionados por Rancho el pitayo así es que el agradecimiento de todas estas jóvenes que vienen desde los Estados Unidos Ale nos ha pedido señores de la banda si pueden tocar mientras ella está presentando su participación el cóndor pasa todo esto en recuerdo a la familia Ríos ella está queriendo hacer con su presentación un homenaje un homenaje al Pollo Ríos nada más muchachos por favor el cóndor pasa ese se los pago yo aquí me lo vienes a cobrar ánimo porque es de los caballos del pitayo no nos podemos ir así ánimo muchachos bueno pues ya llegaron los rollos de Toño cualquier cosa aquí estamos dígale Murillo que aquí estamos la punta es en un tiempo la longitud 16 metros Ale Casas de un minuto con ay dolor de mi alma cero de la cala sale por una línea lateral pero vamos a brindarle un aplauso nos faltó el cóndor pasa muchachos de la banda como son ingratos hombre caray nuestro reconocimiento no solamente Ale Casas sino también a Jocelyn también a Roxana que vienen desde los Estados Unidos y que se han arriesgado a montar caballos proporcionados por el pitayo obviamente no son los caballos que ellas montan regularmente sin embargo pues ellas están tan agradecidas de que se les dé la oportunidad de participar en estos caladeros acá de este lado de nuestra República Mexicana vamos con la participación de Sofi Vera montando a Flavio por favorcito para que se acomode gracias a nuestra caporal con esa gran participación en esta noche del caladero femenil vamos a desearlo la mejor de las suertes a Sofi Vera llevando la rienda de Flavio gracias a Ale y sígala ahí en las redes sociales a través de un minuto con en Instagram bueno pues aquí está Sofi Vera saludando al respetable llevando la rienda de Flavio dándole la media vuelta con mucha alegría a Sochi Galope también se dirige hasta la zona del partidero hermoso vestido en esos vivos en celeste el azul que resalta perfectamente la fajilla en color plateado bueno ese color gris tan elegante y allá se desprende ahora sí hablándole bonito el Flavio para rayar así señor como que no si ya habíamos quedado que sí bueno pues la cinta métrica se extiende y eso ya nos da buenos resultados para que Sofi Vera continúe la labor solamente escuchar el veredicto la punta es en dos tiempos la longitud 17 metros 17 metros cuando ella lo decida arrancar en sus lados completos decide sobre el izquierdo girar girar y girar hablándole bonito a la cabalgadura usted aquí está Flavio con alegría buscando la postura más cómoda para el corcel ahora nos vamos sobre el lado derecho hablándole también con elegancia con gallardía de buena manera de buena forma buscándole los puntos adicionales a la causa con este hermoso ejemplar Flavio prepárese por favor Ale Olvera montando a Chad Starlight y Selena Díaz Velázquez montando la Toña por favor prepárense Sofie Vera mandando en sus medios lados de ida y de regreso para cumplir así el cometido qué bonito sí señor bien ejecutado y bueno pues así para llevar en la ceja Sofie Vera cero de la cala perder la continuidad en la ceja bueno pues desafortunadamente así las cuestiones pero regresa al paso natural vamos a brindarle un aplauso fuerte y bonito Sofie Vera llevando la rienda de Flavio y bueno mi balde llegamos a la recta final vámonos así es que por algunas ya las ya las conocemos algunas ya las vimos calar y otras es la primera presentación que tienen en esta noche y bueno comentar que a lo largo de los años a lo largo de las décadas el traje de Adelita o de ranchera ha ha cambiado ha sufrido algunas modificaciones esto es en la forma de utilizarlo vaya allá por los años 70 era mucho más corto de lo que se utiliza el día de hoy por los años 80 eran unos solanes grandísimos no solamente en la pechera sino también en la espalda y así mismo en las mangas con muchísimo volumen con muchísima tela alrededor de lo que era el talle de estos vestidos poco a poco esto ha ido desapareciendo la moda hoy es mucho más sencilla en esa situación desaparecen los solanes en las pecheras desaparecen los solanes en las mangas también las mangas se van acortando un poco y hoy por hoy la utilización de los listones tanto en los solanes de la falda como en las mangas y también los bordados multicolores en las pecheras es lo que se lleva en estos momentos antaño vimos también las combinaciones de diferentes colores y también por allá en los años 80 la utilización de encajes y pasapostones era lo que se llevaba en ese tiempo obviamente las características siguen siendo las mismas siempre buscando respetar la tradición siempre dando dar seguimiento a lo que es el reglamento porque no solamente es un deporte sino es un arte y somos guardianes de una tradición muy importante vamos a ver como Ale Olvera se presenta una vez más en esta noche aquí en Rancho El Pitallo pues Ale poniéndole la velocidad requerida para llegar al rectángulo central también levantar polvadera friccionar muy bien muy bien la forma en la que fricciona su cabalcadura Ale Olvera que está montando a Chata Starlight esta yegua consentía con ese nombre el de Chata quedan los caballos pese a que tiene su nombre oficial el número del nombre de registro generalmente cuando un caballo es adoptado por una familia adopta con ternura nombres justos recuerden que también es buena llamada a esos caballos el nombre de corral como dicen los güeros cuando se asigna un nombre para el mejor manejo de cada caballo ya estamos en la participación de las últimas tres ganadoras estamos por dar este cerro la punta está en dos tiempos la longitud 18 metros y aquí mandando al caballo a dar los lados senderos Ale reacomodando su posición en el centro del rectángulo contigo y después pedirle en la siguiente evolución que mantengan la misma elegancia y lo decíamos quiere que mantenga el mismo ritmo la misma velocidad pero ahora girando al sentido contrario la música de banda transmitiendo alegría y preparándose Ale para terminar lo que está en ocasiones difícil por la falta del apoyo de ambas piernas para mandar al cuaco en los medios lados y de repente que los caballos quieren adivinar el ejercicio y marcar el medio sin que se lo mande su jinete esto pone severamente en riesgo la integridad física y el equilibrio por completo de quien está montando un caballo el que el cuaco sea delante al ejercicio pero muy lejos de eso Ale va acomodando Ale kemblar para que solamente cambie hasta que ella lo manda como en este momento enmarca los medios y regresa al rectángulo de presentación fresca se está tornando esta noche aún así Ale Olvera está haciendo que su caballo recule lo suficiente para después avanzar a paso al paso natural culminando con lo difícil pero cumpliendo con lo pactado por el reglamento el saludo charro una sonrisa y el terminar su participación Ale Olvera calificación de la cala 20 puntos más los adicionales que son 14 de la punta 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo las infracciones uno de despapar y uno de abrir los hico 40 puntos de la cala le celebra al escuchar su calificación viene ya esta aportación especial y está enfriando el caballo aflojando la mondura mientras nos vamos con la siguiente cara de caballo bien pues es momento de recibir a la soberana de los charros del pedregal ella es selina díaz velásquez viene ya casi cerrando ella entra en el penúltimo lugar ya de esta noche y bueno pues ahí está ya marisa primera quien es la caporala en esta noche de lujo en esta noche de belleza de glamour de disciplina hermosísima muy bien montada como siempre ahí tenemos ya selina entregando su cala saludando al respetable aquí está la porra a un ladito bien montada aportando el traje de charra con un golpe pequeñito discreto ahí en la espalda de la chaqueta de gamusa estábamos viendo hace rato su traje a detalle como allá en el pedregal ellas utilizan no solamente la gamusa sino también la botonadura obviamente del lado del lado de montar la mancuerna completa la botonadura de cintura de cintura a ruedo y del lado derecho solamente cuatro mancuernas para que no se lastime al momento de montar vamos a ver a selina díaz velásquez que es lo que trae en esta noche valde bueno pues aquí es el momento en el que esta representante del pedregal levanta la emoción con la carrera fuerte también a demostrar que sabe hacer las cosas y selina las mando en la arena las marcas de la huella de la herradura de su caballo selina que está apuntando esta esta yegua que se consiente con el nombre de toña saludamos a la gente de chiapas y del pedregal que está presente más de tres marcas cuarto trasero derecho se abunda en más de tres marcas el y palma el ala el sombrero el pachuqueño planchado sabe que termina aquí su participación y como dice mi amigo cuando se echan los tequilas la última y nos vamos despidiendo esta alegre noche una noche llena de algarabía llena de la presencia de la mujer de a caballo y estaremos cerrando con esta con esta siguiente caladora así es Valde pues estamos cerrando ya con la competidora número 40 40 fueron las mujeres que se han presentado en esta noche y hoy toca cerrar con broche de oro a Alejandra Acosta que viene portando un traje de Adelita con un color muy característico en naranja y haciendo juego con el reboso en color morado una tela que trae ya los adornos como vemos no trae ya ni un listón ni un pasalistón ni un bordado extra una elegancia específica y solamente dando lo que es el colorido en esa combinación que estamos viendo vamos a ver cómo termina esta noche en esta competencia vamos a pedirle también a la producción que nos recuerde ya cerrando lo que ha sido el paso de estas competidoras para saber quiénes son las cinco finalistas que el domingo estarán presentes dentro de esta a su casa Rancho El Pitallo pues estamos ya con la emoción de la cara esta es es el cerrojazo final de este caladero femenil pero quiere cerrar con broche de oro por eso se esmera esta mujer de caballo en presentar la punta de su cabalgadura reincide la cabalgadura a meter y sacar la espada esperemos que no sea en más de tres ocasiones para que se cumpla con el obstáculo se evala el obstáculo de que no sean más de tres marcas y poder continuar con lados y medios más de tres marcas cuarto trasero izquierdo Alejandra Alejandra está recibiendo la indicación de los jueces que están terminando su participación muchas gracias a los jueces gracias Joel Magaña y Carlos que se encontraban en la medición de la punta además de Bulmar Vieira José Antonio Garduño y Humberto Mola Brom quienes están en la aplicación del reglamento tenemos ya las calificaciones como quedaron las peoras posiciones rumbo a la final en quinta posición Jocelyn Casas 38 puntos también 38 Arubi Chávez del estado de Colorado también con pase a la final Sofía Vera de Casa Práctica nuevamente con 39 unidades Mari Carmen Raya y Ale Olvera obtienen 40 puntos cada quien y eso les da el boleto de entrada rumbo a la final pues solamente queda agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta noche de gala con la presencia de la mujer mexicana muchísimas gracias a todas las personas que desde la comodidad de sus hogares han estado siguiendo esta transmisión por hoy hemos cerrado el día pero recuerden que mañana a partir de las nueve y media pueden ya estar conectados con nosotros en el programa previo para conocer todos los pormenores de lo que ha sucedido en este torneo hasta mañana y que pasen ustedes muy buenas noches muchas gracias Rocío por acompañarnos gracias Capral del Sur gracias también a Ramoncito a hoy nos despedimos con la amenaza de regresar a las 10 de la mañana para las charreadas pactadas